Bueno, aprovecho de cómo se llama de saludar, mi nombre es Marcelo Díaz, soy el director ejecutivo del Centro de Emprendimiento Colbún, Claudio Insunza es el director del Centro de Emprendimiento de Coronel, una de las comunas en las que tenemos presencia físicamente, hoy día no, porque está cerrado el Centro de Emprendimiento, las oficinas, pero seguimos trabajando con todo el equipo. También tenemos, estamos presentes en la comuna de Santa Bárbara con un segundo Centro de Emprendimiento en la región del Bío Bío siempre, también en Antuco, Quilleco y Quilaco, donde trabajamos con todos los emprendedores de la zona. Si ustedes no son de esa zona, no importa, esto es para todos los emprendedores de Chile, la intención es aportar con nuestro granito de arena para que a ustedes les vaya muy bien en lo que hacen. Nos interesa mucho, Susi, durante el proceso que nos cuenten quiénes son, que nos cuenten cuáles son sus emprendimientos, les vamos a enviar un formulario para evaluar nuestro trabajo, para evaluar el trabajo de Felipe, pero porque queremos seguir mejorando en nuestra labor del día a día, que es apoyar al emprendimiento nacional. Así que con eso los dejo con Felipe, y si hay algún punto, Claudio o Vanessa, Vanessa Verdugo, que está presente también junto con todo el equipo, Vanessa es la directora de los Centros de Emprendimiento, también está Álvaro Lago, Joana Guiñez, está Paula Córdoba, no sé si se me olvida alguien por ahí, Constanza Contreras, que nos ayuda con todas nuestras redes sociales, tenemos un equipo de profesionales de primer nivel siempre trabajando para apoyar a nuestros emprendimientos, tenemos un e-commerce que creamos para ayudar a nuestros emprendedores completamente gratuito, que se llama gentedulce.cl, si ustedes son de las comunas que mencioné y quieren vender sus productos, encantado de ayudarlos, invertimos bastante dinero en vender productos y el 100% de ese dinero va para ustedes después, tenemos un concurso abierto que es el Yo Emprendo Coronel para que postulen, premios en dinero que entregamos nosotros, estamos ayudando a las pymes a cobrar su bono pymes, vamos a dar una charla dentro de poco para que nos busquen en el Centro de Emprendimiento Colburn, en nuestro Facebook principalmente, y por último, darle la bienvenida nuevamente a todos los emprendedores, hoy día ya estoy contando 50, ojalá 51, ojalá se nos sume más, listo, llegó el 52, y así vamos sumando, Felipe, te habíamos dicho que iban a llegar unas 30 personas, parece que tuvo muy buena llegada nuestra invitación a nuestro emprendimiento, y ojalá los 52 que están hoy día terminen en 5 semanas más con un curso avanzado, todos sintiéndose que son capaces de crear sus propias promociones a través de redes sociales, y además aumentando sus ventas a la larga. Y con eso no hablo más, les agradezco a todos por estar presentes, y dejamos al capo de Felipe López Miranda, y que él nos cuente su currículum que es bastante bueno, y que les cuente dónde está trabajando, y a las empresas con las que está ayudando, para que vean que las pymes reciben en la misma calidad de servicio y contenido que una gran compañía. Gracias, dale Felipe. Eso, muchas gracias Marcelo, gran presentación, y nada, un gusto tenerlo a todos, debo reconocer que estoy un poquito nervioso porque nunca había hecho clase a tanta gente junta, llevo un poquito más de cuatro años haciendo clases, pero cursos tan grandes nunca había tenido, así que, así que, nada, estoy feliz de la invitación, Marcelo me contactó hace un par de semanas, ahí nos imponíamos ideas, nos imponíamos visiones, y finalmente, para mí, me encanta hacer clase, me encanta poder compartir mis conocimientos, a mí me parece que democratizar el conocimiento es beneficioso para todos, porque finalmente, mientras más gente sepa esto, mejor nos va a ir a todas las personas que nos encanta el marketing, digamos. Así que nada, muchas gracias por la invitación Marcelo, y espero que este sea un gran curso, estamos en un curso abierto, yo suelo responder todas las preguntas de los alumnos, si me quieren escribir, si me quieren mandar un whatsapp, me demoro, yo lo sé, pero cumplo, así que eso es lo importante, bueno, ahora somos hartos más, pero espero poder tener el tiempo de escribir y de responder a todo. Bueno, una pregunta técnica, no sé qué versión de Meet tienes, pero la nueva versión, cuando tú compartes pantalla, puedes vernos a nosotros, tú nos estás viendo ahora, ¿no? Lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo. Perfecto, entonces, si alguien tiene una pregunta, hay un botoncito que aparece abajo, que les permite levantar la mano, entonces, si ustedes lo apretan, nosotros, a través de Claudio, de Álvaro, de Joana, vamos a ir interrumpiendo a Felipe si es necesario, y le vamos a hacer las preguntas. Lo otro que pueden hacer es escribir sus preguntas en el chat, que si les es muy complejo, sinceramente, levanten la mano, no se preocupen, y recuerden que todo va a quedar grabado, para que después les vamos a enviar ese video a cada uno de ustedes, y así puedan revisar las respuestas y ver si les sirve. Y si tienen preguntas durante la semana, nos vemos el próximo martes. Eso, bueno, y ahí también pueden escribir, yo también respondo. Así que, nada, eso, bueno, con respecto a lo que comentaba Marcelo, yo soy Felipe López Miranda, para que mi madre no se enoje, muy orgulloso de la vida de mi mamá, soy periodista de profesión, pero me dedico al marketing digital hace más o menos 10 años, he trabajado en empresas como Canal 13 S.A., o perdón, bueno, ahora es S.P.A., trabajé en todas sus plataformas digitales, he trabajado también en medio de comunicación como ADN Radio, estuve también en sus plataformas digitales, y en la actualidad me desempeño, bueno, donde paso gran parte de mi tiempo, me desempeño como jefe de marketing en una empresa que se llama TocToc.com, ahí llevo más o menos 5 años trabajando, voy a ir para el sexto, 5 años y medio aproximadamente, en donde hemos visto crecimientos importantes de la marca, apalancados obviamente a todas las áreas, pero desde mi nicho, desde mi rancho, a lo que es el trabajo de marketing digital, prácticamente somos una empresa 100% digital. Además, hago consultoría, hago consultoría de empresas, sí, tengo mi agencia y hago consultoría de empresas de seguro, estoy trabajando con una compañía de seguro hoy día, estoy trabajando también con una compañía, aunque no lo creen, de astrología, no tengo idea de astrología, pero estoy hace un año y medio, casi dos años con ello, y ahí lo que, mi rol es vender cursos de astrología, no tengo idea todavía, no sé cuál es mi ascendente, pero me pagan por hacerles vender cursos y que hemos tenido un crecimiento muy exponencial, claramente por contextos coyunturales como pandemia o crisis sanitaria y cuarentenas, por cierto, la gente está ávida de buscar, digamos, respuestas, y ahí la astrología ha hecho muy bien su trabajo, cada uno tendrá su criterio si le crea o no, pero insisto, mi rol ahí es vender cursos de astrología. Hago clases, hago clases en la Cámara de Chile en la Construcción, en la Corporación de Desarrollo Tecnológico, hacia ahí hago clases hace más o menos cuatro años, también hago clases en una academia de marketing digital muy de nicho, que se llama AcademiaDigital.com, y con mucho orgullo digo que empiezo a hacer clases en el Centro Emprendimiento Colvón, y espero que esto siga por mucho tiempo más, así que ese es como mi itinerario de pedagogo, digámoslo así. Estoy estudiando además, esto también es importante, me encanta que ustedes tomen este tipo de cursos, porque lo que aprendemos hoy día voy a hacer súper claro, lo que yo les voy a enseñar durante estos cinco módulos, el próximo mes no va a servir. Y más que se preocupen de lo que van a aprender hoy día es que el llamado es que tienen que estar constantemente leyendo, aprendiendo, esto es dinámico, el digital es dinámico, los e-commerce son dinámicos, si ustedes quieren seguir vendiendo durante muchos años más, tienen que entender procesos, mecanismos, y esto también se va a conformar de cierta manera. Yo estoy estudiando, estoy haciendo un magíster, un magíster en marketing, en dirección de marketing y gestión comercial en la Universidad de Ego Portales, estoy por terminarlo, me queda poquito, y voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir, por cierto que les voy a dejar pasado ahí un curso de la Universidad de Cambridge, transformación digital, que no está caro, dura dos meses, se los voy a compartir para que también lo vean y también puedan inscribirse a eso. Y bueno, tenemos certificación de la Universidad de Cambridge, pero más allá de eso, van a aprender a entender cómo ve las grandes esferas del marketing mundial y a nivel digital, todo lo que pueden llevar aplicado a sus negocios, ¿cierto? Esto es horizontal y es democrático. Así que eso, con respecto a mi currículum, y nada, eso, me encantaría poder hablar, insisto, uno por uno, yo por lo general tengo cursos más chiquitos y me gusta escucharlos, pero bueno, en función del tiempo y también del número de personas, que veo que ya estamos en 47, 48, no va a poder ser. Pero como sabía que iba a pasar esto, vine preparado. Y necesito hacerles dos preguntas, que son por lo general las que yo hago, así que para eso, me imagino que todos ustedes tienen un teléfono celular. Por favor, escaneen este código QR, bien rapidito, los que no puedan no hay problema. Y si no tienen, no pueden escanear eso, ahí está la URL, la cual voy a mandar al chat ahora, para que puedan tenerlo. Lo mando al chat ahora, para que se metan ahí. Y le voy a hacer dos simples preguntas, que espero, lo voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan ver. Ese código QR o esa URL, si me ayudan y me dicen que ya están ahí, sería fantástico. Ya estamos ahí. Muy bien, segurísimo. Les voy a mandar dos preguntas, para que ustedes participen conmigo, y entendiendo que no puedo hablar uno por uno. Bueno, ahí me dice que hay 22 personas, bueno, esperamos, eso, subiendo, subiendo. Son dos preguntas que a mí me van a poder ayudar a hacer algún tipo de kick-off o de puntapié inicial con respecto a cómo también entender en dónde estamos situados. Y mientras la gente se conecta, la clase o este módulo o este curso en general se va a dividir entre cinco clases, en donde solamente esta va a ser de cierto modo algo teórica. A mí me gusta llevar toda la teoría a la práctica. Pero aquí necesito plantar ciertos cimientos para poder ver lo que vamos a ver en las próximas clases que son más prácticas. Y esta clase va a ser en alguna medida 100% teórica. Y la segunda clase vamos a ir ya a la práctica. Vamos a aprender a usar email marketing. Nos vamos a meter en opciones de email marketing. Y nos vamos a meter a plataformas propiamente tal. Yo les voy a enseñar algunos datitos también a diseñar en HTML sin que sepan HTML. Está entretenido eso, ¿no? Yo les voy a ayudar. Y 100% gratuito. Les vamos a ver también lo que es social media. Sé que muchos de ustedes ocupan la plataforma Facebook en general o en el mundo de redes sociales para vender. La tercera clase va a ser 100% enfocada a eso. Y les voy a enseñar a ocupar la plataforma como corresponde. La cuarta clase va a ser Google. Hay mucha gente también que vende a través del mundo Google. Todo lo que es el mundo SEM. Todo lo que es el mundo Display. También lo vamos a saber ocupar a través de lo que es Google Ads. Y vamos a terminar la última clase que para mí es clave ante todo esto con Google Analytics. Les voy a enseñar en dos horas a leer Google Analytics en su máxima expresión. Necesito solamente dos horas de su tiempo. Y ustedes después de esa clase van a empezar a medir todo lo que hacen. Porque si no miden, van a estar a ciegas. ¿Ya? Bueno, hay 24 horas. Dígame. Déjame interrumpirte un segundito. Nuestros emprendedores siempre nos ha pasado que quieren entrar al curso Marketing Digital y en el primer módulo ya empezar a subir campañas de Facebook. Por eso lo hablamos con Felipe y es muy importante que todos entiendan que es importante colocar, valga la redundancia, una base de conocimiento para que todos entiendan. Porque si no lo que sucede es que uno va y coloca todo su dinero en una sola plataforma y resulta que se pierde la plata. Mucha gente ve sus productos, sus promociones y no las compra porque en realidad nunca le interesó. Entonces es súper importante para que el dinero sea el que van a invertir, sea eficiente y eficaz, que sepan administrarlo bien. Y las campañas de marketing, saber trabajar con Analytics, etcétera, que nosotros lo manejamos bastante bien como centro de emprendimiento, es importante compartirlo con ustedes. Y a veces pasa que uno sabe mucho, pero no sabe explicarlo y por eso invita a profes como Felipe. Está perfecto, perfecto. Tal cual. Eso es. El objetivo de este curso, muchachos, todos los que están ahí detrás de las cámaras, es que si usted invierte en mil, quiero que se les devuelva con el famoso ROI 10 mil. Ese es el objetivo. Vamos a aprender nuestros cinco módulos. Podríamos estar un semestre entero, pero en estos cinco módulos vamos a tener herramientas básicas y no tan básicas para que lo que ustedes gasten o inviertan, mejor dicho, el retorno sea ojalá por 10. Y si no es por 10, será por 5. Y vamos a entender qué tenemos que hacer para llegar al 10. Pero aquí todo dinero que se invierte tiene que tener un retorno por lo menos asegurado de más de lo que invertí, porque si no estamos haciendo las cosas mal. Ya, muchachos. Entonces, está ahí 38 personas en este QR. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántos creen que saben de marketing digital? Aquí puse tres niveles, un poquito como para entender también en cuánto están. Llegó el primer voto, 50-50. Mira qué entretenido. ¿Cómo está esto, Marcelo? ¿Está ahí participando, no? Sí, sí. Humildemente, pero sí. Muy bien, muy bien. Mira, seis personas me dicen que son... Bueno, ahí está subiendo. Perfecto, 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 perfecto. Súper, súper bien. Esto también me ayuda a mí a determinar más o menos por dónde tengo que empezar. ¿Qué tan técnico tengo que hacer las palabras? Mientras la gente responde, por ejemplo, les voy a compartir al terminar esta clase durante el día o mañana en la mañana, un glosario. El marketing digital tiene muchos tecnicismos y términos que nos podemos marear, pero que sí, yo, glosario que redacté yo mismo, por cierto. Y además voy a mandarles otro de los amigos de One Click. Y mucho Spanglish. Y mucho Spanglish que uno le asusta, pero no le tengamos miedo. Es súper simple entender ciertas cositas que les va a ayudar a usted a dirimir y a entender en dónde se están manejando, cómo están desarrollándose. Y finalmente sería súper inteligente, por ejemplo, ahí veo a Loreto Navarrete, que diga, mira, ¿sabéis qué? Disparé una campaña en Social Media, en Facebook, y me está dando un costo por sesión, un CPC de 4 pesos, y un costo por conversión de 400 pesos. Está muy alto. Voy a bajar la frecuencia para que mi CPC esté en 3 pesos y mi costo por conversión o mi costo por venta en 250 pesos. ¿Qué lindo sonó Loreto, no? ¿Sonó bonito? ¿Loreto Navarrete? Precioso sonó. Y no estamos haciendo nada más que... En otro idioma. Dime, dime, dime. Sonó lindo, sí, pero en otro idioma. Yo necesito que ustedes salgan de este curso diciendo ese tipo de cosas. Cuando hablen con su equipo, cuando ustedes ni siquiera, ustedes son emprendedores, a mí me pasó que también estoy emprendiendo. Yo mismo, yo mismo me autoexijo. O sea, es que tengo el costo por clic muy alto, necesito bajarlo. O no, es que estoy teniendo un costo por conversión en e-commerce muy caro. ¿No puedo vender? Yo le hice el e-commerce a una amiga hace un mes más o menos. Ella vende joyas, tuvo que emprender por necesidad de esta crisis. Y la está rompiendo y le digo, a mí me voy a estar pagando 5.000 pesos la conversión si tu producto vale 3.000. No hay ningún sentido. Estáis perdiendo plata. Entonces, nada, todo eso. Ya, ahí viendo la estadística, 17 personas están en nivel básico. 9 personas que corresponde al 33% están en nivel medio. Y una persona respondió que está en nivel avanzado. Y vamos a identificar quién es esa persona, ¿vale? Y la segunda pregunta que me interesa un montón es, ¿en qué industria o mercado trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Dónde están navegando? ¿Dónde están buscando opciones? Y aquí me interesa saber, obviamente, en base a eso, entender. Y aquí, delivery de comida. Ahora, mira qué entretenido. Van a empezar a caer las respuestas. Si ustedes responden claramente, esto va a ser más bonito. Delivery de comida rápida. Muy bien, muy bien, muy bien. Y esa es una aplicación, es algo. Apícola. E-commerce, venta de calzado. Perfecto. Un pasar online. Qué hermoso, qué hermoso. Bacán. Turismo, alojamiento. Microsoldadura, imagínate. Diseño e impresión 3D. Buenísimo, buenísimo. Frutos secos. Hay un par de emprendimientos, un tipo que yo conozco que se llama, ¿cómo se llama? Hay un emprendimiento que se pone como en lo de las bombas. Modelo de impresión 3D. Mira, hay harto, o por lo menos he visto un par de modelos de impresión 3D. Pascua, decía ahí. Perfecto. Oh, y qué lindo es esto. Hay 20 respuestas. Hermoso, hermoso. Servicios, productos. Encargo. Perfecto. Administración. E-commerce, venta de calzado. Qué bien. Yo me dediqué un tiempo, tuve un e-commerce con mi hermana. Ahí en Vacas Flacas, como hace 6, 7 años, donde tuve que salir a vender porque no estaba muy bueno el trabajo. Y nos fue bastante bien el e-commerce de zapatitos de guagua. Era nuestro trabajo. Oye, nada, súper bien. Le agradezco a todos las respuestas. 24 respuestas. Chocolates, dice ahí. Me encanta el chocolate. Muy bien, muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, bueno, ahí se ve lo que están viendo ustedes. Perfecto, perfecto. Alimentación, decía ahí. Turismo, alojamiento. Está la batería. Grabado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bacán. Vidrio. Nada, le agradezco un montón la respuesta. Ahí está la nube e-commerce. Bueno, ya lo vi. Productos, servicios. Arriendo. Arriendo, mira. Alguien de la industria inmobiliaria, me imagino. Algún tipo de corredor, algo así. Muy bien. Me imagino que es cliente de TocToc, ¿no? No, son bromas, son bromas. Automatización, eventos. Muy bien. A propósito, estoy armando una empresa con, aunque no lo querían, con mi suegra. Estoy armando una empresa de agencia de eventos. Y de distinta manera, obviamente, en pandemia, pero ahí lo estamos haciendo. Así que, nada, bueno. Un montón de gracias a toda la gente que respondió. Quería entender un poquito como en dónde nos estábamos manejando. Y también entender un poquito como el nivel de conocimientos que tienen con respecto al marketing digital. Buenísimo, siguen cayendo respuestas. Comías, perfecto. Pan, pan. Hay mucha gente que está vendiendo pan. Y eso está muy bueno. Somos el segundo país que consume más pan en el mundo. ¿Saben cuál es el primero? El que vende pan. ¿Saben cuál es el primer país que vende más pan en el mundo? ¿Ahí? ¿Aparece o no? Ah, es pan de Pascua. Ferretería, perfecto. ¿Dónde están? Ah, muy bien, muy bien. Ya, muchachos. Les agradezco a todos su respuesta. Pero nos dejaste con la gana, ¿sabes cuál es el país que consume? Ah, Alemania. Ah, Alemania. Es Alemania, Alemania, perdón, perdón. Los alemanes comen más pan que nosotros, imagínate. Ya, muchachos. Vamos a partir con este curso de marketing digital. A partir de, o impartido por el Centro de Emprendimiento Colwood. Muchachos, lo primero, esto ya lo vimos. Lo primero que yo les voy a presentar, van a ser tres puntas de lanza para entender lo que es el marketing digital. Esta es una metodología, la cual yo he ido implementando aproximadamente siete años. Durante los primeros tres años de mi carrera implementé otra metodología. Y hay un sinfín de metodologías. Lo que yo les voy a compartir es una metodología en esta clase teórica. Una metodología de cómo deberían ustedes trabajar también el marketing digital. Y esta teoría o esta, perdón, o esta metodología, mejor dicho, cumple con tres puntas de lanza, las cuales voy a hablar hoy día y los próximos cuatro módulos. Por favor, anótenlo. Las famosas tres, bueno, famosas para mí, pero bueno, las tres puntas de lanza que de acuerdo a la metodología que les estoy compartiendo son clave para poder tener buenos resultados. Si yo no entiendo estas tres puntas de lanza, mi resultado va a ser un poco lo que decía Marcelo. Voy a invertir dinero en las plataformas y ni siquiera voy a ser eficiente. Simplemente no voy a ser eficaz. La diferencia entre eficaz y eficiente. No voy a tener ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo la matriz de todo esto. Entonces, la primera punta de lanza me la presenta Jonah Sacho. ¿Quién es este tipo, este hombre ahí? Es un tipo de 42 años, es de Boston, Massachusetts. Es un empresario y CEO de una empresa que se llama Free Ranch Studio. ¿Qué es Free Ranch? Es una empresa que básicamente resuelve el problema y se asocia con organizaciones para crear cambio. ¿Qué me plantea Jonah? Me dice, un buen profesional del marketing digital ve a los consumidores como seres humanos completos con todas las facetas y todo lo que corresponde a una persona real. En palabras más simples, muchachos. Lo que me está diciendo Jonah es que lo más importante del marketing digital es el usuario. Si yo no tengo la capacidad de entender lo que el usuario quiere, estoy perdido. Necesito saber qué es lo que quiere mi usuario. Ni siquiera el marketing tiene que crear necesidades. Por cierto, el marketing nunca ha creado necesidad. Las necesidades parten en base a las personas. Lo que hace el marketing es identificar esa necesidad. Y si cuadra con lo que yo tengo para profesor, ¡chin! ¡Bingo! Pero lo más importante de esto es el usuario. ¿Qué hace? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿A qué hora lo quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo necesita? Todas esas preguntas es entender al usuario en un ser humano completo. En los años 80 se acuñó un término que se llama, años 80, principios 90, se acuñó un término que se llama, perdón, en un libro que se llama La Tercera Ola, un término que se llama el prosumidor. En inglés se llama prosumer, pero lo castellano hizo a prosumidor. ¿Qué quiere decir esto? El consumidor tradicional, el tipo que uno quería un vaso, o ni siquiera eso, que salía Coca-Cola, agarraba medios de comunicación masivos, y un texto muy bueno de Humberto Eco, que habla de medios de comunicación masivos, los más medias, en donde Coca-Cola decía, quiero vender vasos. Toma, les vendo un vaso, y vendo vaso, e incrusto la venta de ese vaso sin preguntarme siquiera si esa persona quería un vaso. Y por cierto, otras sociedades, el consumidor tradicional decía, te compro el vaso. Pero de los años 80 estoy hablando muchachos, esto evolucionó a un concepto que se llama prosumer o prosumidor, que el tipo que quiere consumir algo no solamente lo consume, sino que también lo produce. Y la producción de eso está en declarar lo que el tipo quiere. Sobre todo ahora, con la tecnología que nos permite, no voy a entrar en este tipo de análisis de los cambios que ha hecho en la tecnología, porque todos lo sabemos. Pero particularmente, la tecnología permite saber más rápidamente lo que la gente quiere. Les voy a poner un ejemplo, me gusta ejemplificar mucho esto. En 2014, yo estaba trabajando en Canal 13, en la área deportiva de Canal 13, y me tocó cubrir digitalmente hablando el Mundial de Fútbol. Nuestra competencia, que ustedes también la tienen en su negocio, me imagino. Nuestra competencia, que era TVN, que también tenía los derechos del Mundial, también tenía muy fuerte su patita digital. Entonces, no así en la televisión abierta, porque nosotros teníamos al Negro Palma, que era el hombre de rating, y cuando comenzaba el partido, notaba lo mismo TVN. Pero en la previa, y en todo el modelo de negocio digital que tenía en ambos canales, éramos competencias muy duras. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento, Twitter era la plataforma, mi red social favorita, era la plataforma del momento. Entonces, cuando alguien llegaba y decía, hola, arroba a tío 13, porque ahora todos son tíos. ¿A qué nos juega Chile hoy día? El tipo nos mandaba un Twitter, un tweet, y nos mencionaba. Nosotros inmediatamente agarrábamos ese tweet, y decíamos, este tipo tiene una necesidad. Estábamos hablando desde el punto de vista marquetero. Ni siquiera de medios de comunicación, nosotros hacíamos marketing en los patatos digitales. Tiene una necesidad. ¿Qué hago? Agarro el producto o lo que está produciendo él, y inmediatamente yo mandaba a mi enseñar, y decía, ármeme una gráfica, una gráfica, con todas las fechas y horarios de los partidos de Chile. Todas. Entonces, después le decía a mi comunidad de mañana, y le decía, hola, respóndele, obviamente, ¿a qué hora juega el partido de Chile? Adjúntale esta gráfica. Y además, dile que lo puede ver por las señales de Canal 3, por la señal abierta de Canal 13, o nuestra señal online. Y le juntábamos un URL. Entonces, a lo que él produjo, que era una simple pregunta, yo como marquetero, respondí con valor agregado. No solamente le respondí el partido de hoy día, le respondí todos los partidos que jugaba Chile y a qué hora se jugaban. Y además, le facilité el acceso a través de una URL por donde lo podía ver. Eso es hacer marketing, en pocas palabras. Es entender la necesidad, y yo aprovecharme de eso, porque me lo está preguntando más encima, y le respondo con otro contenido. Primera punta de lanza, el usuario, por favor, nunca se volviendo. Segunda punta de lanza, me la presenta David Merman Scott. ¿Quién es David Merman? Es un tipo de 57 años, es de Brooklyn, Nueva York. Es autor de varios libros, entre ellos, The New Rules of Marketing and PR. Este libro es muy bueno, les recomiendo que lo lean. Solamente tiene su versión en inglés, pero Google Translate apaña mucho. Cada vez está mejor ese algoritmo. Pero está muy, muy bueno. Ahora, ¿qué plantea David Merman? Plantea, el web marketing o el marketing digital, permite proporcionar contenidos útiles en el preciso momento en que la persona lo necesita. ¿Alguien tímidamente me puede decir qué me está diciendo David Merman? Una sola palabra, ¿a qué se está refiriendo? Si quieren me lo escriben en el chat. Que, hola, que justo tienes lo que la persona anda buscando, ¿o no? Perfecto. Una palabra más. Cuando estamos buscando herramientas, por ejemplo, de construcción en alguna otra plataforma, luego me meto en una red social y aparece la herramienta que estaba buscando. Exacto. Y eso quiere decir que tú, es decir, el tipo está o tu contenido está donde el tipo va a estar. Básicamente es rapidez. El tipo no tiene que volver a la plataforma que estaba. Tú vas donde está el tipo y básicamente tu contenido tienes que mostrarlo en el preciso momento en que la persona lo necesita. Muy buen ejemplo que viste. Porque efectivamente, ser segundos en digital no sirve. Tenemos que ser primeros. Tenemos que llegar primeros. Porque si nosotros no le respondíamos al tipo que nos escribió que era el partido de Chile mencionando arrobatigo3 y nos demorábamos, y es decir, no le respondíamos rápidamente, no le entregábamos el contenido que él necesitaba, el tipo le iría a preguntar arrobatvn. Y lo perdíamos. Lo perdíamos. Perdí al usuario. Para ustedes, emprendedores, perdieron al cliente. Lo perdieron. Y recopilarlo cuesta demasiado. Porque esto se basa en experiencias. No voy a caer en el ejemplo de que Starbucks te vende experiencias. Pero te las vende. Y cuando te vende una buena experiencia, no hay mejor marketing que el boca a boca. Cuando me va bien con una marca, yo la recomiendo. Cuando me va bien, me entrega lo que necesito de manera rápida, efectivamente yo voy a volver a comprarle esa marca. Y es un poco lo que nos está plantando David Merman. Que tenemos que estar ahí, ser primeros. Ser, entonces, identificar rápidamente lo que quiere el usuario. Y ojalá todo eso, llevarlo al ejemplo que creo que fue Lucas. Al ejemplo de llevarlo a la plataforma rápidamente en donde está el tipo. Y para eso tengo que saber dónde está mi público objetivo. Porque qué sentido tiene, si yo vendo, bueno ahí vi un par de opciones, pero por ejemplo, no sé, había alguien que estaba dedicado al mundo a pícola. Ahora, ¿me voy a ir a hacer marketing digital a TikTok? No tiene mucho sentido, ¿cierto? O a lo mejor sí. Si el estudio, el análisis de sus usuarios dice que sus compradores están en TikTok, me voy a ir a TikTok. Pero es difícil. Quizás por ahí lo que tengo que levantar es LinkedIn. O quizás tengo que hacer un mejor trabajo en marketing. O quizás tengo que potenciar aún más para que conviertan en mi sitio web. No lo sé. Esa es una respuesta que me encantaría dárselas. Pero eso es hacer marketing digital. Eso es hacer marketing. Es generar oportunidades de negocio. Entonces, tenemos dos puntas de lanza. El usuario, por sobre todas las cosas, es lo más importante. Y la instantaneidad. Tengo que ser rápido. Si no soy rápido, mi competencia me comió. Y nos vamos a la tercera punta de lanza. Que dice, el marketing digital debe ser por obligación completa y absolutamente trazable, medible. Tengo que medir mis resultados. Si no lo puedo medir, no sirve. Y escúchenme bien, es basura. No están haciendo marketing digital si no miden las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque están gastando plata sin saber cómo les fue el rendimiento. Están gastando plata sin saber cuáles son las oportunidades de mejora. Están gastando plata quizás en algo que tienen que mejorar. Pero siguen insistiendo porque no, yo quiero ser. Por eso es importante lo que decía Marcelo. Tengo que entender lo que hice bien, más o menos y mal. ¿Quién dijo esto? Les voy a dar una pista. Es chileno. ¿Quién dijo esto? Vamos muchachos. Somos 55 personas. Alguien que me diga quién dijo esto. Vamos, vamos, vamos. Usted va a hacer la clase conmigo. ¿Quién dijo esto? Díganme en el chat. O quien quiere aprender el micrófono más osado. Vamos. Díganme cualquier persona. Vamos, con confianza. Muy bien, Cristian. Lo digo yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Te da la segunda vista que ellos lo conocen. Pero muy bien, muy bien, Cristian. Yo lo digo. Yo lo digo. El marketing digital debe ser por obligación completa y absolutamente trazable. Si no lo es, simplemente no sirve. Por eso le vamos a dedicar una quinta clase a ver Google Analytics. Y no necesito que sean eruditos en Analytics. Necesito que entiendan esa plataforma para que puedan medir sus resultados. Y de aquí van a salir, los 55 personas que están aquí, van a salir aprendiendo a hacer Google Analytics. Alguien me está presentando. Alguien está presentando y parece que bloqueó mi presentación, ¿o no? Ahora voy yo, no. Felipe, tienes que salir de la presentación. No, Sandra Saldía apretó el botón. Voy, voy, no hay problema, no hay problema. Voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo. Ahí estamos. A veces pasa. Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, muchachos, tenemos nuestras tres portas plantas. Y aquí todos... Aquí todos van a salir aprendiendo a medir analítica web. Por más pequeños que sean con su emprendimiento o por más transnacionales que sean con su emprendimiento. Yo he ayudado a mi amiga que le hice el e-commerce de joya, Maré Joya, si le quieren seguir, le hago un precio si quieren. No tengo nada que ver, pero le hago un precio porque son alumnos del centro de emprendimiento Colbún. Ella sola trabaja. Y hace su trabajo de análisis web. Y empresas como Coca-Cola, McDonald's, ocupan la misma plataforma. Necesitan meter trazabilidad en sus negocios, en sus resultados. Porque si no, van a estar perdidos. Avancemos, muchachos, en función del tiempo. Ahora, es hora de pensar y tenemos que pensar. Y por favor, sigamos pensando para toda la vida. ¿Ya? Tenemos que darle vuelta al contenido. Esta es mi lámina favorita de esta clase. Hay que pensar de forma distinta. Porque más allá que queramos hacer una aplicación de comida árabe y creamos que somos los primeros, ya hay un chino que la hizo. Y que lo más probable, lo hizo como yo lo tengo pensado. Si quiero vender panes de Pascua, y creo que soy el único que tiene panes de Pascua con sabor a, estoy inventando, a membrillo. Y creo que lo más probable es que hay un indio que ya lo hizo y que hizo el pan de Pascua. Y lo más probable es que lo hizo como yo creo que lo voy a hacer. O como yo lo tengo pensado hacer. Entonces, esto, si ustedes quieren vender digitalmente, tienen que darle vuelta al trabajo. Tienen que darle vuelta a la forma de pensar. Porque es diámico y esto es constante. No porque lo hice una vez, no lo voy a hacer más. Darle vuelta, darle vuelta. Miren esto, muchachos. Esto es darle vuelta. ¿Alguien lo conoce? Me imagino que sí. Justin Bieber. Artista canadiense. Que imagino que más de alguno lo conoce. Vino a Chile el 15 de octubre del 2011. Estuvo aquí en este país. ¿Ya? El 15 de octubre, este era Justin Bieber. Lo podemos ver. Es un tipo más o menos de apariencia relativamente juvenil. Con un look particular. Y aquí están sus niñas, las Believers. ¿Qué ven? En esta imagen. Rapidito. ¿Qué es lo que les llama la atención? Estamos a 15 de octubre del 2011. No es el siglo pasado. 15 de octubre del 2011. Las cámaras de... A sacar fotos. Las cámaras. Las CyberShot. Esto para mí, yo ni siquiera sé si tuve una. Esto es como del siglo pasado para mí. Pero estoy hablando del 2011. Y esto es las Believers. ¿Ya? Justin Bieber vino dos años después. El 26 de junio del 2013. ¿Qué vemos? De distinto. Los celulares, las pantallas. Los celulares, las pantallas. ¿A qué punta de lanza responden los celulares, las pantallas? Al dos. Al dos. ¿Qué es? La rapidez. Instantánea. La instantáneidad. Entonces, muchachos, yo no le estoy vendiendo uno acá. Le estoy diciendo con ejemplos la realidad. La punta de lanza instantáneidad es cómo se viene comportando nuestros usuarios. Ahora, este tipo que está acá. Miren a este muchacho. A este. Voy a poner esto mejor. Este. ¿Qué cambios ven? Está distinto, ¿cierto? Exacto. La ropa es distinta. Su pelo es distinto. Su parada ante la vida es distinto. ¿Por qué cambió él? Porque, déjenme decirles. Quizás a algunos les voy a matar la ilusión. Pero Justin Bieber no es un Justin Bieber, digamos. No es una persona. Es un producto. Esto es un producto. Que atrás están los vendedores. Que atrás están ustedes, los emprendedores. Están vendiendo un producto. ¿Por qué los emprendedores hicieron cambio en el producto? ¿Por qué creen ustedes? Para ser activos. Para tener la mejor llegada. Para que sea más activo. Absolutamente. ¿Para quién? Para los estudiantes. Para los usuarios. Este hombre ya no es un niño. Es un adolescente. ¿Y por qué es un adolescente? Porque las believers ya no quieren un niño. Quieren un adolescente. Crecieron. El prosumidor creció. Cambió sus demandas. Cambió sus necesidades. Cambió lo que necesita. Entonces, mis amigos que están aquí atrás. Los marqueteros. Dijeron. No, hay que cambiar. Este ya no es un niño. El producto tiene que cambiar. Tiene que crecer. Para poder seguir vendiendo Justin Bieber. ¿Se va entendiendo? Incluso fui maya. El tipo volvió a Chile el 23 de marzo del 2017. Y aquí ya él lo vemos en otra parapo. O sea, él, por donde lo mirí, es un tipo empoderadísimo. Es un hombre. Es una persona más adulta. ¿Por qué? Porque su gente creció. Y él, como producto, tiene que cambiar. Son pocos los productos que con el tiempo no cambian. Ni siquiera en su marca. Coca-Cola es uno de ellos. Lleva 150 años con el mismo logo y la misma bebida. Es la excepción a la regla. Pero McDonald's, a pesar de que partió con su cuarto de ligra, cuando se va a India, no puede vender cuarto de ligra porque en India está prohibida la carne. Le mete pescado. Cambia el producto. Cambia. Se adapta al usuario. Y eso necesito que ustedes lo entiendan cada vez que invierten dinero en las plataformas. Porque si no, como muy bien dijo Marcelo, van a perder plata. Necesito que entiendan quiénes son sus usuarios. En qué momento necesitan las cosas. En qué momento necesitan su producto. Y después de todo eso, medir lo que yo hago. ¿Para qué? Para mejorar lo bueno. Perdón, para dejar lo bueno. Para corregirlo más o menos. Y por sobre todo, eliminar lo que nos sirve. Y dejar de gastar plata. Porque ahí ya estoy gastando plata. En cosas que sé mi usuario no quiere. Justin Bieber es un producto de esto. Un alumno. Le fue a contestar. Un alumno me dijo. Ah, pero profe. Eso no son celulares. Son velas. Y dije, ¿cómo va a ser velas? Por favor. 2017, ¿no? A la clase siguiente busqué una foda. No, no son velas, amigos. En el celular, en la crisis de celular. Me han ido a dar. Me arriesgo. Miren esto. París, Francia. 31 de diciembre del 2010. Esto es Campo de Elisio. Y al otro lado está el campo del ejército. Ahí el arco del triunfo. Sí, a segundos del año nuevo. Esas luces son típicas al momento de partir la celebración de fuego de artificio. 2010. Miren esto. Seis años después, no más, no estoy hablando de dos o tres décadas. Seis años después, la gente cambió. Y tenemos que entender que la gente cambia. Y lo que aprendemos hoy día, mañana no sirve. Que por eso tenemos que estar constantemente estudiando a nuestros usuarios para ser rápidos midiendo lo que hacen. Voy a ser muy majadero con esto. Y esto es finalmente como lo estamos comportando hoy día. Si hace cuatro años la gente se retrataba algo, en la actualidad no estamos comportando así. Yo, y es aquí donde yo quiero llegar y aquí me parece lo más importante con respecto a sus negocios. Yo necesito como emprendedor, como empresa, que mi cliente quiera sacarse una foto con mi producto. Y ustedes me van a decir, ya, pero cómo, si yo, no, no se trata que sea literalmente me compra un pan de Pascua y saca una foto, no. Aunque sí, en verdad sí. Vamos a ver en la casa de social media qué es lo que comparte la gente en redes sociales. Pero yo necesito que el tipo que vende pan de Pascua, cuando reciba su pan de Pascua, la persona agarre su celular y diga, gracias, panes de Pascua, Juanita Pérez, que está muy rico. Y weón, pum, foto para arriba. Felipe, nosotros en Gente Dulce lo hacemos mucho y la gente se saca fotos con el producto y después les damos un descuento. Maravilloso, eso es. Entonces, ellos van a contarle a todos cómo tu producto es bueno y no, porque uno siempre va a decir que su producto es bueno, pero cuando tu cliente lo dice, es otro parque. Es obvio, es como viene de cerca la recomendación cuando lo dice uno, pero cuando pasa esto, justamente cuando la gente suma una foto, le da un incentivo, nosotros logramos la inmersión, que para efectos de marketing digital es lo más difícil para una marca, para un producto, para la venta de algo de manera digital y no digital, online y offline. Cuando logramos inmersión, tenemos un 80% de la pega hecha. Tenemos un cliente fidelizado, un cliente que va a volver, que va a querer seguir comprándonos, que nos va a recomendar, que nos va a hacer publicidad gratis. Porque ya nos sube uno, nos sube otro, nos sube otro, nos suben 40 personas y ya sin darme cuenta, orgánicamente generé una campaña de micro influenciadores. Que es una de las formas de poder hacer trabajo con influenciadores. Micro influenciadores estoy buscando frecuencia, que mucha gente me estén hablando a la misma vez. Macro influenciadores estoy buscando reach, alcance, que una persona con muchos seguidores hable mi marca una vez para llegar a mucha gente rápidamente. Son dos estrategias de influenciadores, que me imagino más de alguno aquí se ha visto tentado con pagarle a un influenciador. Estas son estrategias. Se dan cuenta que no es teoría de ponernos a ver un video, es casos, es teórico pero con hechos, con casos concretos. Yo necesito que la persona se quiera sacar una foto con mi producto y que me suba a redes sociales. Porque eso es inmersión, ¿ya? Ahora muchachos, dicho todo esto, preguntas hasta acá, si quieren me preguntan, ¿no? ¿Sí? Para vender más, va a crecer más. Patita, dime. A mí me pasó que, bueno, yo tengo una cuñada que es peluquera y es como, tiene mucha clientela, muchas mujeres, principalmente. Y mi pareja hizo algo para vender para el día del papá y yo lo subí en mi WhatsApp. Y ella tomó la foto, ella tomó la foto del WhatsApp, la compartió en Instagram y me etiquetó a mí. Y anoche me habló mucha gente, la etiqueta que ella hizo, que ella tuvo muchos seguidores. Y de esos seguidores, a mí Instagram llegaron como 10. Perfecto. Como ella me etiquetó, ahora yo le busco o me siguen, ellas, 10 de esas personas me siguen. Y ya ha vendido lo que hizo mi pareja a través de la red social de ella. Eso es, eso es. Pauteada o no pauteadamente, lo que hizo ella es poder generar inmersión con el producto que estabas vendiendo. Alguien publicó algo porque lo más probable es que tuvo buena experiencia o ya lo conoce o por lo menos está recomendando algo. A eso vamos. A eso, eso necesito que hagamos. Pero antes de eso, o sea, tú lo hiciste con una conocida. Mira, ¿te fijas, Patita? Yo necesito que esto lo escalemos. A que no necesariamente le digamos un amigo, un primo, un familiar que nos suba ese contenido. Personas que no conocemos nos suba el contenido porque nuestro producto, a partir de saber lo que necesitan, estudiando el usuario, siendo rápido se le entrega y mejorando a través de la salida de nuestra campaña, de manera escalada, es decir, que ya no que solo una persona te suba, sino que sean 100 para que eso se duplique por el número que tengan que vender. En vez de dos ventas, hoy día lleves 44 ventas durante la mañana. A eso tienen que aspirar a escalar sus negocios. Necesitan escalar sus negocios. Y lo que estoy presentándoles ahora es una metodología para que puedan tener rangos de magnitudes que permitan que esto sea escalable y que no solamente ya vivan de esto. Yo creo que ustedes viven de esto, sino que hay cosas tan importantes como que den trabajo, como que aporten con algún objetivo desde su trinchera al proceso, a la economía de este país. No tengo idea, pónganle el objetivo que quieran, pero de aquí parte de esta escalabilidad en términos de trabajo de marketing digital. ¿Ya? Súper buen ejemplo, Patita. Te lo agradezco un montón. Felipe, Maike. Yo ahora te escucho. Estoy acoplada, verás. No te preocupes. Interrumpen nomás y voy a avanzar, ¿vale, Giovanna? Entonces, muchachos, tenemos esto. Felipe, es que Maike le había levantado la mano. Ah, perdón, Maike, cuéntame. Hola, buenas tardes. Yo creo que ahora con todo lo que está en las redes sociales, bueno, yo tengo un emprendimiento y ha servido mucho el tema del WhatsApp Bucin. Es un WhatsApp donde uno sube catálogo y va subiendo las fotos. Y así también creo que nos ayuda harto el Facebook, que ahora el Facebook también se puede hacer como empresa. También puede hacer el catálogo, va compartiendo, compartir tu dirección y WhatsApp. Y ahora ha sido una gran ayuda para lo que era antiguamente, que antiguamente tienes que gastar mucho dinero en publicidad, publicidad, panfletos y cosas así. Ahora la publicidad está a la misma mano. Solamente es que tienes internet y tienes buena idea y poder implementar lo que tú quieres vender. Súper bien, súper bien, Maike. De hecho, más, en la clase de social media vamos a aprender a generar un anuncio y el cual podemos colocar un catálogo de producto o más bien un producto o derivar cláfico en sitio web o el objetivo lo pongan ustedes. Pero voy a enseñarles a hacer eso en el taller práctico, ¿vale? Así que es súper buena por tema y yo creo que la película la tenéis clara, como muchos de acá. Pero es bueno como canalizar cómo hacerlo, ¿vale? Así que nada, súper, súper bien. Ahora muchachos, dicho eso... Perdón, perdón que te interrumpa. Pero solo recordar que es tremendamente importante para nosotros que llenen el formulario que les subimos en el chat con su información para que después les mandemos este video a todos y así queden inscritos para las siguientes clases. Si no, no vamos a poder invitarlos. Eso. Vale. Es muy importante que lo hagan. Buenísimo, Marcelo. Por favor, rellenen el formulario y les pido, por favor, si no, no hay clase. Y no creo que no quieran clase. Entonces, muchachos, ¿en qué estamos? Ah, ya, tenemos nuestras tres puntas de lanza, pero hay algo importante que cruza estas tres puntas de lanza, ¿ya? Y lo que cruza estas tres puntas de lanza es el contenido, es la placa madre del computador, es, 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 es la mujer en una familia, es lo más importante que hay en el mundo. El contenido. El contenido es lo que cruza estas tres puntas de lanza y es lo que me da soporte, es lo que me da vida, es lo que me da, me da espacio para poder mejorar. Y mi contenido, y aquí ciertas cositas más, más técnicas que tienen que, por favor, aplicar. Mi contenido, el error que caemos mucho, es que el contenido lo trabajamos en todas estas plataformas. Cuando en rigor, el contenido tiene que trabajarse acá, en mi sitio web, e insisto, esto es una metodología. ¿Para qué? Para que a través de mi sitio web, yo dispare a mis plataformas de redes sociales. Las redes sociales no es hacer marketing digital, crearse una fanpage, crearse una cuenta en Instagram, a ver si crearse una cuenta en Twitter, crearse, no. Las plataformas de redes sociales o de, o de, o de, o de, o de difusión, justamente, son eso. Son plataformas para difundir el contenido que tengo en mi casa. ¿Por qué creen que se llama home? Porque es mi casa. ¿Qué pasa, Marcelo, tú mismo que estáis ahí que te veo? Cuando van, cuando van, visitas a tu casa. ¿Qué haces cuando van, visitas? Lo trató como reyes. Lo tratáis como reyes. A tu casa, ¿qué le haces? La arreglo, la preparo. Exacto. Efectivamente. Miren esto, muchachos. Miren esto, no tiene tanta lógica. O sea, tiene mucha lógica, pero no tiene mucho análisis. ¿Por qué se llama home? Porque yo traigo gente a mi casa, al home de mi casa. ¿Por qué se llaman visitas web? Porque traigo visitas a mi casa. Y por lógica de la vida, si yo traigo visitas web a mi sitio web, yo tengo que tener mi sitio web lo más ordenado, claro y eficiente posible. Marcelo, mismo caso. Cuando lo tratáis como reyes. Si te servía alguna cosita, digamos, que no sé, una piscolita. ¿Dónde colocáis el pisco, la Coca-Cola y el hielo? Bueno, el hielo, la hielera y el pisco y la Coca-Cola los tengo como en un barcito al lado. No los tengo arriba de la mesa. 100% visible, ¿cierto? Claro. A la vista de todo el mundo para que elija la marca que le gusta. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer con mi sitio web? Hacerlo lo más fácil posible. ¿Para qué? Para que el tipo pueda comprar lo más rápidamente y fácilmente posible. Porque cuando viene una visita a mi casa, yo no le escondo la piscola en el clóset para que la busque. No tiene ni un sentido que le esconda la piscola en el clóset, porque quiero que el tipo tome. Entonces, si tengo una visita web, yo no hago cinco pasos para que el tipo me termine comprando mi producto. Ojalá dos. Con suerte. Si es que no lo hago comprar en la primera página. En mi famoso landing page. Tengo que facilitarle, poner adelante de la visión de mi visita web, mi contenido, mis procesos de venta, mis productos. Mejorarle y facilitarle el camino. Porque me ha tocado muchas empresas que, claro, quieren poner mucha información en el sitio web y que está bien. Y que después de toda esa información, yo coloco el botón Add to Car. O agregar el carrito de compra o el carro purchase o el carro comprar. Después de cinco clics. Ah, no. Ahora tiene... No. Porque el tipo en el paso tres se te fue. Está ese rebote. Te abandonó. Ya, muchachacha. No puedo comprar. Me voy a mi competencia. Tenemos que hacerle el trabajo fácil. Y llevarlo todo a la web. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que es la matriz de todo. Focalizamos nuestro trabajo al canal y no al contenido. Y me refiero al canal. Sí, voy a potenciar Facebook. Voy a potenciar Instagram. Cuando en verdad eso es un apéndice. Es una lista de tu sitio web. Facebook, Instagram, Whatsapp. La plataforma email marketing. La que quieran. Yo rescato un poquito de contenido que hay en mi sitio web y lo disparo. Porque es focalizado. No mando el sitio web completo. Ni tampoco intento que el tipo resuelva todas sus dudas en un post de Facebook o en un email marketing. El tipo tiene que resolver dudas. Pero las resuelve en mi sitio web de manera clara. Entonces, focalizamos nuestro trabajo al canal y no al contenido. Sin mencionar que las redes sociales nos mienten en la cara día a día. Y se los voy a compartir. O se los voy a decir en la clase de social media. Nos mienten en la cara. Y se los voy a explicar por qué. Aún así lo amo. Amo al señor Mark Zuckerberg. Pero nos mienten en la cara. Y les voy a explicar por qué nos mienten en la cara. Y cómo tenemos que seguir en esa plataforma. Pero de manera más inteligente. De manera más eficiente. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos resultados? Porque no definimos una estrategia. Les voy a enseñar a hacer una estrategia. No tengan miedo de eso. No se invierten los recursos suficientes. Y por cierto, las redes sociales no es hacer marketing digital. Complementa con el 5% del total. Pero, pero, hincapié. Si las ocupamos bien. Me pueden generar altos niveles en la tasa de conversión. Que son cosas distintas. ¿Ya? Si yo se ocupar muy bien mis canales de difusión. Facebook, Instagram, Whatsapp. Social media. Perdón. Email marketing. AdWords. OCEM. SEO. Etcétera. Todas las plataformas que existen. Yo puedo generar muy altos niveles de venta. Y eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos hacer? Y esta lámina es muy importante para que ustedes la entiendan. Y aquí también, insisto. Más allá que sea teoría. Le estoy dando ejemplos tácitos. De lo que debemos hacer. Desde el punto de vista de emprendimiento. Es lo que yo he hecho con mi emprendimiento. Primero. ¿Qué pasa? Tenemos nuestro sitio web. Este es nuestro sitio web. Queremos vender. Eso es lo primero que queremos hacer. Ojalá fuera así de fácil. Porque es un error. Si solamente pensamos en vender. 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 Sí. Ese es el objetivo. Pero para llegar a ese objetivo. Tengo que pasar varias cosas antes. Es como que. Es como que nosotros viéramos el partido de Chile-Argentina ayer. A Claudio Dorado tratando de hacer un gol de arco-arco. Y no tiene sentido hacer un gol de arco-arco. A veces pasa. Pero es raro que pase eso. Entonces para hacer eso. Para yo querer vender al tiro. Si estoy en mi arco. Armo un sitio web. Vendo. Es querer hacer un gol de arco-arco. Como no puedo hacer un gol de arco-arco. Tengo que pasar por etapas. Es decir. Tengo que hacer pases. Bravo se la toca a Medell. Medell se la toca a Arangui. Arangui se la toca a Vidal. Vidal a Sánchez. Sánchez a Vargas. Golazo. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Creamos etapas. Este es el camino correcto. Paso número uno. Tengo que saber crear mi contenido. ¿Cómo creo mi contenido? Viendo bien. ¿Cómo puedo ver en términos de forma y de fondo? Mi producto. ¿Cómo lo hago lo más bonito posible? ¿Cómo también genero? Por ejemplo. A ver. Paso un montón. Los blogs son muy buenos repositorios de contenido. Por ejemplo. Pan de Pascua. Que me di ahí un. Voy a poner los mismos ejemplos. Porque tengo mi manada de morir. Me acuerdo de eso. Pero. Pan de Pascua. Los beneficios del pan de Pascua con sabor a jengibre. Yo escribo un artículo de tres notitas y lo publico en un blog. En un blogger. Chao. Y ahí tengo una URL para poder. Mira. Conoce los beneficios de comer pan de Pascua con sabor a jengibre. Cosas tan simples como eso. Creo contenido. Segundo. Esos contenidos. Los ponemos delante del usuario. Lo que le acabo de decir recién. No lo pongo en el. La piscola no la pongo en el closet. La pongo. Lo más fácil. Lo más llamativamente posible. En mi sitio web. Para que te diga. Esta cosa igual me va a ayudar. Sí. Lo quiero comprar. Obvio. Obvio. Ya. Bacán. Segundo. Humanizo nuestra empresa. Ojalá que no me esté hablando un robot. Ojalá que no me esté hablando un bot. Ojalá. Ojalá tenerlo más humanizado posible. Esto para que efectivamente podamos responder dudas, preguntas, etc. Paso número cuatro. Escuchamos a los clientes. Punta de lanza. Número. Una. Uno. Muy bien. Uno. Uno. Muy bien. Paso número cuatro. Escuchamos a los clientes. Siempre. Y el paso número cinco. Educamos a los clientes. Con la creación de contenido. Colocándolo adelante. Ellos nos ven el valor de nuestro producto. No tienen por qué verlo. Una vez. Párense un ejemplo. Me contactaron unos brasileños. Para poder. Introducir en el mercado chileno. Dos tipos de café. Potenza y espíritu. Uno de un. De un. Poder adquisitivo un poco más barato que el otro. Entonces. Llegaron. Muy agresivamente. Tenían mucha plata. Dijeron. Vendamos. 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 Y yo decía. ¿Pero por qué? Porque hay que vender. Hay que rentabilizar negocios. Sí. Pero esto se trata de construir primero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tipo que se compra feliz el Coffee Marley en el OK Market te va a comprar a ti? Que no te conoce. ¿Por qué? Café Potenza. ¿Qué es eso? ¿Qué? No te conozco. Y la experiencia que tiene con Coffee Marley es bacán. ¿Por qué? Porque sí. Porque él me decía. Porque los granos que nosotros trabajamos en Brasil. Perfecto. Pero edúcalo. Dile. ¿Qué beneficios tiene tomar tu café? Antes de decirle. Cómprame. Es distinto decir. Mira. Este café. Ni siquiera. Este café. Viene de un grano. Manufacturadamente. De manera especial. Tiene. Te estoy inventando. 80% de cafeína. No tiene residuos químicos. Y aquí estamos. A decirte. Mira. Este Potenza. Cómpralo. ¿Por qué te va a comprar? ¿Por qué te va a comprar pan de Pascua? Si la señora que vende el pan de Pascua. Los últimos 15 años. Es maravilloso. ¿Por qué te va a comprar pan de Pascua a ti? ¿Por qué te va a comprar la patita. Los chocolates. Y el chocolate. La fe. Maravilloso. Está en promoción. Todo el año. ¿Por qué te va a comprar a ti chocolate? Por eso el trabajo de nosotros. Es educar a nuestro cliente. Porque si no. Nunca nos va a preferir. Avancemos muchachos. Todo lo anterior genera. Imagen de marca. Y a partir de eso. Generamos venta. La imagen de marca. Es todo en el marketing. Es todo. Imagen de marca. No solamente en lo visual. Sino que en la experiencia. ¿Ustedes han tenido alguna buena experiencia. Con alguna marca. Me imagino que sí. Y lo bien catalogado. El famoso top of mind. Es decir. Porque yo peleo todos los días con el top. Con el famoso top of mind. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien busca. Dice. Hoy quiero buscar un arriendo. La primera marca que se le viene a la cabeza. No es top top. Es portal. Y eso es un hecho. Pero yo lucho. Día a día. Para que la imagen de mi marca. En top top. Súpera la de portal. Y cada vez que la persona diga. Y lo estamos logrando a poquito. Estamos cada vez más cerca de portal. Pero es un trabajo de años. Tampoco quieren desincentivarlo. Y decir esto de año. No. Hay que hacer las cosas bien. En la magnitud que corresponde. Cuando alguien diga. Quiero buscarme un arriendo. Voy a buscar a top top. Pum. Listo. Pega hecha. Voy al siguiente. Voy al siguiente. Lo quiero escalar. ¿Ya? Muy bien muchachos. Ahora. Lo que debemos buscar. Derivar todo nuestro sitio web. Porque en nuestro sitio web. Vamos a vender. Ojalá. También podemos. Existen plugins. Y ciertas herramientas. Que nos permiten. Como lo comentaba Michael. Que nos permiten vender en nuestra plataforma. Se puede hacer también. Pero. Con un backup. Con una consolidación importante. En nuestro sitio web. Porque. Puede que termines vendiendo en WhatsApp. Pero si tiene dudas. Es mejor que la responda. En tu sitio web. Porque además. Eso les da. Seriedad. Responsabilidad. Le da. Compromiso. No sé si le ha pasado. A mí me pasa que. Por ejemplo. Veo. Marcas nuevas. Y digo. Institúame. Voy a ver su sitio web. Y dependiendo. Dime. Dime cuánto pesa tu sitio web. Y te diré quién eres. Es un poco lo mismo. O sea. Tengamos un sitio web. Porque. De cierto modo. Respalda mucho. El profesionalismo. De tu marca. Segundo. Una vez dentro. Tenemos que enamorarlos. Convencerlos. Y que obviamente. Conviertan. Que nos ayuden a vender. Y el diseño. Depende mucho de eso. El diseño. A nivel de UX. De experiencia de usuario. Como de UI. Como de interfaz. De lo que estamos viendo. Gráficamente. Esas dos cosas importantes. ¿Qué significa UX? O experiencia de usuario. Lo que les comentaba. Sobre la piscola. No que. Que el tipo llegue. La visita web. Llega a mi sitio web. Y no que tenga que ir al clóset. A buscar mi piscola. No. Porque el tipo. Quiere dos pasos nomás. Quiere llegar. El sitio web. Sección. Comprar. Me compra. O sección. Si vendo zapatillas. Zapatillas y buzo vendo. Sección zapatillas. Zapatillas y buzo. Aquí están los buzos. Aquí está la zapatilla. Cómpralo. Obviamente. No tan. Básico. Quizás. Como se lo estoy explicando. Pero. Traten de. De que la UX. La experiencia de usuario. Sea lo más eficiente posible. Y la UI. Claramente. Que se vea. Que se vea. Visualmente bien. Y gran parte de las campañas de marketing fracasan por los objetivos que no están en función de la web. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no tengan un objetivo de decirse es que necesito vender 10 calcetines este mes. O la primera semana del mes. Porque con eso voy a cumplir con el KPI. Perfecto. La próxima semana tengo 10. Después tengo 10 más. Y todos esos se van a vender por mi sitio web. Porque es aquí donde yo genero gran parte de mis ventas. Ahora. Insisto. Esto no está. Puesto en piedra. Si eventualmente venden también por WhatsApp o por Instagram. Concrétenlo. Pero con el backup del sitio web detrás. Preguntas muchachos. ¿Voy muy bien? Vamos bien. Vamos avanzando muchachos. ¿Bien? Felipe. Luca. Por eso de repente en algunas páginas web tú ingresas y no sé. Pues tienen una ruedita a la fortuna. Donde puedes participar en concurso. Optar a descuento. ¿Eso hace noción al punto de que estando adentro hay que enamorarlos? Conversarlos. Por ejemplo. Tu ejemplo es de Witch. Fijo. ¿Sí o no? No, no. Otra página. Otro sitio web. Bueno, Witch hace lo mismo. Absolutamente. Lo enamoro. Lo enamoro con incentivos. Lo enamoro. Varias formas de enamorar a Luca. Lo enamoro con incentivos. Lo enamoro con respuestas. ¿Qué más satisfactorio es que ir a buscar una respuesta y encontrarla? Porque yo sé que ese tipo va a venir a buscar mi respuesta. Lo enamoro de esa manera. Lo enamoro con un sitio web fácil de navegar, fácil de entender. Que no tenga que decir, chuta, ¿sabes qué? Está difícil navegar aquí. Me voy a mi competencia. Con toda esa arista lo enamoro. Y una de las que comentaste tú es una de ellas. Así que es súper bien aplicado, Luca. Si podía hacerlo. De hecho, yo creo que no hay nada mejor que el incentivo. Ahora, ojo con eso. Es muy bueno, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque después puede ser preso el incentivo. Y sin incentivo no te compras. ¿Cachai? Es como, sobre todo en el digital. Es como la carta. ¿Alguien conoce el New Sushi? El New Sushi está condenado para toda su vida a tener que tener los descuentos para poder vender. Porque si no deja los descuentos, no va a vender. ¿Cachai? No tengo promociones semanales. Claro, claro, claro. Pero ahí tengan cuidado con las promociones y todo más. Porque de cierto modo después se van a volver presos de las promociones. Y si no tienen promociones, dicen. Ah, ni siquiera es porque no les cuesta el producto. Es porque dicen. No, es que mejor compro la próxima semana. Porque la próxima semana viene una promoción. ¿Y si no viene una promoción? ¿Y si no viene una promoción en dos meses más? ¿No te van a comprar en dos meses? Que eso pasa. Síndrome de Cyber. Las ventas en el retail bajan la última semana previa a Cyber. Porque la gente está esperando Cyber. ¿Está bien? Así que cuidado con eso, Luca y Michael. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos para mejorar el contenido? Bastante simple. Yo lo quiero reducir a esto. Imágenes y colores. ¿Ya? Por favor. Ciñanse a esto. Y aquí también yo les pongo así como los colores que están asociados a ciertos conceptos. Dependiendo de la construcción de marca que ustedes tienen. Por ejemplo, no sé. Quiero verme una marca energética de felicidad y de diversión. O no sé. Serenidad, elegancia y místico. Morado. No sé. Ahí lo ven ustedes. Y estos son ejemplos. Yo en el 2014 llegó. Me llamaron del área de prensa. T13.cl. Y en su minuto estaba Andrés Ocar. Una persona muy vanguardista para la época que creo yo. Época. No, no, 2014. Pero que cambió todo el concepto. O quiso cambiar todo el concepto de cómo leíamos noticias. Y el tipo se la jugó por una faceta mucho más de imágenes y colores. Menos texto. Más imagen y color. ¿Qué pasó? Duró seis meses. Y lo sacaron. ¿Por qué? Porque no tuvo los resultados que querían. Y claro. El tipo fue muy vanguardista para Época, creo yo. Y en el 2018. T13. Volvió a lo que era un diario tradicional. Pero esta vez digital. Y esto no es lo que la gente quiere. No es como la gente quiere leer noticias. No le interesa. No le interesa. ¿Por qué? Porque dos años después, T13 se convirtió en esto. Volvió a lo que en el 2014 renegaron. Imagen y texto. Imagen y texto. Perdón. Imagen y... Vendigo. Imagen y texto. Imagen. 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 Ocupen imagen y color. Imagen y color. Imagen y color. Aprovechense de que tenemos posibilidad de construir un sitio web uno mismo. Y que podemos cargar una imagen que puede ser el background de un sitio. Aprovechémonos. No necesitamos ni programadores para eso. Quizás ahí, más adelante con Marcelo, podamos hablar de un taller de cómo aprender a usar o crear un e-commerce desde cero. Hay millones de formas. En dos clases podemos hacer eso. Y ni siquiera tengo que ser programador. Felipe, lo que pasa es que nosotros hacemos algo mejor. Ya tenemos el e-commerce y les pedimos a nuestros emprendedores que nos entreguen sus productos y los vendemos gratis. Maravilloso entonces, pues maravilloso. Mejor aún. Mejor aún. Pero no aprovechamos de los recursos. No necesitamos ser personas expertas en algo para poder hacer un sitio web, un e-commerce, una campaña de marketing digital. No necesitamos. Aprovechémonos de lo que la gente... Lo más importante, repito, nuestras tres puntas de lanza, usuario, instantaneidad y trazabilidad. Y todo eso cruzado por el contenido. El resto, hay millones de soportes que nos ayudan a armar nosotros mismos el producto. ¿Ya? Esto mismo, por ejemplo. Rompamos el molde de la publicidad tradicional. Teresa, que la veo ahí, que está en clase. Si tuviera que hacer una campaña, ¿qué imagen? Con el mismo objetivo. ¿Qué imagen elegiría para su compañía de marketing? Si quiere romper el molde. ¿Estás muteada, Teresa? Ahí está, vamos. Esperemos a la compañera, muy bien. Estás muteada, estás muteada. No te escuchamos. Desconecta ahí el micrófono. Vamos, Teresa, a la una. Ahí está, vamos. Hola. Imágenes en negro y rojo. Negro y rojo. Y de estas dos, ¿cuál elegiríais? ¿A la señora o a la señorita joven? A las dos. A las dos, mira tú. Orientado a las dos. Perfecto, perfecto. Está muy bueno. Yo te hubiera dicho, a mí me gusta esta, pero me doblegáis en decirme las dos porque las quiero orientar a las dos. Está perfecto. Está perfecto, eso es. Muy bien. Ah, porque a lo mejor la señorita de 20 años no se siente representada con ella, sino que más bien con ella. Está perfecto, muy bien. ¿Te felicito? Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Gracias. Es un poco la segmentación y el estudio del usuario que estoy, digamos, predicando. Así que está muy bien, muy bien, Teresa. Ahora, dicho todo esto, muchachos, yo necesito, en base a esta defragmentación, a todo lo que hemos hablado hoy día, necesito segmentar. Si yo no segmento, si trato a todo el mundo por igual, voy a cometer un nuevo error. Y aquí también lo vamos a ver en las plataformas de cómo podemos segmentar mejor. No solamente con las opciones que te entrega Facebook de segmentar geográfica y demográficamente. Yo les voy a enseñar a segmentar de mejor manera. De una manera más profesional, más empresarial. Y ahora lo vamos a ver. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Voy a asumir que sí. Pero lo voy a ratificar. El pixel de Facebook. El famoso pixel de Facebook. Plataforma con la que ustedes trabajan todos los días. Todos los días trabajan con Facebook. Pero trazan, ¿cómo deberían trazar? ¿Qué es el pixel de Facebook? El pixel de Facebook simplemente es un código. Que en la actualidad. Cualquiera de nosotros, de los 56 personas que estamos conectados acá, lo podríamos hacer. Cualquiera de nosotros podría agarrar este código. Que te proporciona Facebook, sus mismas plataformas. El mismo business manager, que les voy a enseñar a cómo sacar el código. El mismo business manager les proporciona un pixel que yo tengo que colocar en mi sitio web. Y con solamente ese acto, yo tengo una posibilidad de segmentación para poder generar clúster o audiencias que me permitan hablarle, como decía Teresa, con lo que necesita escuchar. Entonces, yo digo, la persona que está bloqueada acá. Yo sé que visitó un producto que es venta de una propiedad que está en Macul, con una UF máxima de 1943 UF, que tiene un dormitorio que mide 31 metros cuadrados. Que está en la región metropolitana, que está en la región metropolitana, y que su mínimo UF es 1943 UF. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto, yo no tengo idea quién es. Yo simplemente le digo a Facebook, Facebook. Cuando esta persona de ID 8543252145, no tengo idea quién es, pero esa persona que pase por esta propiedad, tú me la vas a guardar en una audiencia que yo voy a utilizar como propiedades en Macul entre 2000 y 3000 UF. Lo mismo en su sitio web, en el sitio web de Patitas Chocolates. Mi sitio web tiene una sección de chocolates con venta. Entonces, toda la gente que pase por la página, ¿cuál es la diferencia entre un sitio web y una página web a todo esto? Qué buena pregunta, ¿eh? Vamos, ahí están todos. La diferencia es que la página tiene una sola, como el home, digamos, y el sitio web tiene varias páginas incluidas en la página. Uy, estáis muy cerca. Lo primero, no es 100% correcto, pero lo segundo es... Pero está bien, te la voy a dar como buena. Aplausos para la compañera, por favor. Denme un aplauso a la compañera. Eso es. Un sitio web está compuesto por páginas web. Entonces, de ahora en más, también acoplemos estos términos. Yo ya no le voy a decir más páginas web a mi sitio web. Porque si ustedes dijeran, oye, ¿me voy a armar mi página web? Un desarrollador puede decirle ya, ¿cuál página? Mi página web, ¿po? De mi empresa. Pero, ¿cuál página? Mi página web, ¿po? Tú quieres decirme tu sitio web. Ah, sí, mi sitio web porque tiene 20 páginas web. Entonces, volviendo al ejemplo de patitas de chocolate, yo le puedo decir a Facebook, Facebook, guárdame en esta audiencia que se va a llamar gente que le gusta el chocolate con menta. Guárdame toda la gente que ha pasado por esta página. Entonces, el día de mañana cuando yo saque una campaña de chocolates con menta, yo le voy a mostrar a esa gente que sé que revisó mi sitio web y que mostró mi interés, le voy a vender chocolates con menta. Felipe, pero para que quede claro, no es que Patricia pueda colocar un código píxel en la página de Barsobien. No, 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 en su página. Por si acaso. Pero eso también explica a la gente qué significa cuando les preguntan a cada rato si aceptan los cookies. Exacto, es un poco lo mismo. Cada vez que esto se maneja con cookies, ahora el cambio de, esto es un poco más técnico, no los quiero marear, pero queda mucho tiempo para eso todavía. Los cambios de iOS 14 y de Google Analytics 4, vamos a dejar de trabajar con cookies para trabajar con eventos. Ahí sí que sí vamos a tener que hacer una clase, Marcelo, de crear eventos a través de Tag Manager con Google Analytics. Felipe, es tan buen profe y vendedor que me vende más cursos. Cacha, mira, aquí estoy haciendo marketing digital con Marcelo en clases, avancenza. Oye, yo solo voy a hacer un llamado aprovechando. Ingrid, les vamos a enseñar a usar píxel en Facebook, así que no se preocupen, no se apuren todo para el primer curso. Pero sí es importante que nos han respondido 27 personas de 68 la encuesta, y si no tenemos sus correos electrónicos, primero no les podemos dar el diploma de participación, que se lo vamos a entregar al 100% a los que participen, un 75% de las clases. Y segundo, no les puedo mandar este video ni ninguna información que venga después. Así que tienen que llenar esas encuestas. Perdón que sea majadero. Gracias, Felipe. Súper bien, Marcelo. Llenen las encuestas, por favor. Ahora ponle a casa a Marcelo. Entonces, muchachos, Ingrid, lo vamos a ver, lo vamos a ver, y por ejemplo, es más, si tu sitio, aquí un datito, si tu sitio está soportado en WordPress, ni siquiera vamos a tener que meternos en el código. Si tu sitio está construido por código, ahí hay que pedirle a la gente que construyó el sitio, méteme este código chiquitito que no es más de dos minutos y lo va a hacer. Pero si es WordPress, es muy fácil, así que no se preocupen. Pero, ¿qué voy con esto? Podemos segmentar de esta manera para poder hacer campañas mucho más optimizadas. Y de hecho es más, muchachos. Miren, voy a hacer una trampa. Voy a dejar de presentar. Y vamos a hacer lo siguiente, aprovechándome dos minutos. Espero que todos, hay a todos ahora, ya, vayan a su navegador Chrome. Y se dieron cuenta que no es tan teórico, sino que es más bien práctico. Agarro los tres puntitos que están aquí arriba, mientras me está proyectando, me esperan un minuto. Agarro los tres puntitos que tengo aquí arriba. Me voy a más herramientas y aquí pongo extensiones. Bueno, igual va a estar grabado. Pero voy a extensiones, ¿ya? Lo más problema es que no lo tengan. Entonces aquí voy a agarrar esta hamburguesita que hay aquí arriba. Y me voy a abrir mi Chrome Web Store. Y aquí, como una extensión más de Chrome, voy a buscar una que se llama Pixel Facebook Helper. ¿Qué es? Yo ya la tengo, pero bueno, se llama así. Facebook Pixel Helper. Ahí está. Esa es. Y a esta la vamos a añadir. Como añadimos cualquier extensión. ¿Ya? No se va a demorar más de 10 segundos en añadir esa extensión. Entonces, dicho eso, queridos alumnos. Esta es la parte entretenida. Yo puedo sapear a cualquier sitio web. Si bien no voy a tener la información, pero puedo saber qué sitio web tiene Pixel. Entonces, voy a ir al centro de emprendimiento Colbún. Y vamos a ver si le tiramos la oreja a estos muchachos. No, esa no tiene oreja. Mírala de gente dulce. Mírala de gente dulce. Muy buena. Mira, pero espera, mira. Mira, Marcelo. Ustedes tienen un Pixel. ¿Por qué? Porque se abre. Muy bien, muy bien. Bien, felicitaciones. Ahora bien. Gente... ¿Cómo se llama? Gente dulce. Gente dulce.cl Vamos a ver a la gente de Gente dulce. Vale, la redundancia. Aún lo podemos tirar a la boca, Marcelo. No seamos malos, pero... Vamos a ver... ¿Por qué me salió esto? Va. Y el tel no tiene, por cierto. Ojo. Gente dulce.cl Vamos a ver. Y finalmente me dice... Mira, la gente de Gente dulce... Tiene dos pixeles. O en realidad es uno. Por defecto, los pixeles vienen configurados con eventos. Con eso, para efectos de este curso, basta y sobra. Podemos configurar 300 eventos más, pero eso es configuración, código y programación. Olvidémonos de eso. Por defecto, solamente con instalar el código, vengo con el concepto de Patreon. Entonces, yo puedo decir... A ver... Voy a ver los productos. Quiero ver cervezas. Entonces, ¿quiero ver cómo está construido esto? Perfecto. Está muy bien construido esto, porque esto es una URL friendly. ¿Qué significa eso? Es una URL para SEO. Yo digo por categoría. Product category slash cervezas. ¿Esto está soportado? ¿Dónde está soportado esto? Lo tengo en WordPress. ¿En WordPress? Perfecto. Entonces, ¿pero lo tenéis con Elementor? Lo tengo con WooCommerce. Con WooCommerce. Sí, algo Elementor. En algunas partes. Perfecto. Eso es de WooCommerce. Es muy parecido al de Shopify. Pero está perfecto. Sí. Entonces, yo puedo decir... Aquí lo que puede hacer Marcelo es decir... Ah, en Facebook. Genero una audiencia que se la voy a enseñar a generar. Digo, toda la gente que ha pasado por esta URL. Pum. Guárdamela. Y de ahora en más. Yo digo... Ah, ¿sabéis qué? Voy a hacer una campaña de tráfico. En Facebook. Miren la estrategia. O lo táctico más que estrategia. Miren lo táctico que vamos a hacer ahora. Voy a armar una estrategia... Perdón. Una campaña de tráfico. A esta página. Ni siquiera el home. A esta página. Y obviamente la gente que va a ver el anuncio. Le va a interesar la cerveza. Va a llegar a esta página web. Y yo después digo... Guardo, guardo, guardo. Porque estoy trayendo visitas. Guardo, guardo, guardo. Y cuando tengo una base más o menos armada. Yo armo una campaña. Y ya no con objetivo de tráfico. Armo una campaña con objetivo de conversión. De venta. Y a esa campaña le muestro toda la gente que pasó por esta página. Y lo más probable es que mis índices de conversión o mis tasas de conversión aumenten. ¿Por qué? Porque ya no le estoy hablando a la base de datos de Facebook. Le estoy hablando a la base de datos mía. Que sea que estuvo en mi sitio web. Y eso es una estrategia táctica para poder tener mejores tasas de conversión. Y mejores números de venta. Fácil y bonito, muchachos. Así de simple. No necesitamos ser ni ingenieros, ni informáticos, ni tener magíster en marketing. No necesitamos eso. Necesitamos saber las cosas súper fácilmente. Y yo se las estoy enseñando. Entonces, hagan el ejercicio y jueguen ustedes. Pues apenas la competencia. Por ejemplo, yo siempre digo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué están trazando por tal inmobiliario? Son mi competencia. No. A ver, vamos a ver. ¿Qué están trazando? ¿Tienen el pixel? Sí, lo tienen activado. Esto ya lo hice hace tiempo, pero bueno. ¿Está cargando? ¿Está cargando? Sí. A ver, quiero ver qué están trazando. Están trazando con esto. Están trazando un pecho. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, sí, sí. Están trazando. Hola. Hola. ¿Sabes qué? No entendí muy bien la función que cumple el pixel. No sé si es una herramienta para que podamos llegar. Para que puedan llegar al sitio. Para nosotros enlazar algo o cruzar. ¿Cuál de las dos cosas? ¿La extensión o el pixel mismo? El pixel mismo. El pixel mismo. Voy a volver a repetir para que se entienda. ¿Vale? Lo que hace el pixel, básicamente, tu nombre era, discúlpame, te tengo acá. Javier Jesús. Lo que hace el pixel, Javier Jesús, es, al yo instalar un código, un pequeño código, en mi sitio web, yo trazo a toda la gente a través de ciertos ID de navegación. Todos tenemos un ID de navegación y las cookies de navegación, las famosas cookies, en donde es básicamente una cookie. Es una, es un espacio de donde se guarda información mía. El navegador en tu cookie sabe que tú te comportaste de cierta manera en, no sé, en sitio falabela. Sabe que a través de las cookies visitaste zapatillas en falabela. ¿Ya? Entonces, el pixel de Facebook, ¿qué es lo que hace? Va a buscar esas cookies. Al tu navegador. Y a partir de eso, empieza a trazar gente que pasó por, por ejemplo, en este caso, por este tipo de URLs. O por la URL que tú quieras, básicamente. Entonces, ¿qué hace eso? Se hace el match entre tu navegación, la data que se guarda de tu navegación en el navegador, y las cookies que le entrega el navegador al pixel de Facebook. ¿Se va entendiendo? Entonces, ese pixel de Facebook dice, a partir de esta data, yo sé que Javier Jesús estuvo en la página de zapatillas Nike de falabela. Ok, lo voy a guardar en esta audiencia. Lo voy a guardar aquí en esta bolsita. ¿Por qué? Porque cuando mi usuario, que me dijo, guárdame a toda la gente que pasa por mi sitio, de las cervezas con miel, guárdamela en esta audiencia, la voy a guardar aquí, porque tengo información de sus cookies, la voy a guardar aquí. Cuando él quiera hacer una campaña de ese producto, yo le voy a decir, mira, aquí tengo 4.000 personas que pasaron por esta página. Y que lo más probable, tengan un alto grado de interés en esta campaña que vas a sacar. Ok, hagamos ese trabajo. Entonces, yo armo la campaña, no solamente con la pieza gráfica, el texto y todo lo demás. Hay una parte en donde yo tengo que decirle a quién le dirijo esta campaña. Y en vez de ir a buscar a gente en Chile entre 12 y 14 años, no, me olvido de eso. Voy a buscar a mi audiencia que está personalizada a partir del comportamiento en mi sitio web. Ah, ¿funciona como base de datos para poder trazar los sitios que visita la gente? Sí, pero una base de datos que no sabes quién es hasta que el tipo te compre o se registre en tu sitio web. Tú simplemente esa base de audiencia está en función del comportamiento. Para saber el nombre y apellido del tipo y su root, su teléfono, tiene que comprarte. Es decir, ah, tú le mostraste el anuncio, sabés que le buscas cerveza, va a decir, ah, me voy a ir a meter. Y para comprarte, lo más probable es que le va a pedir esos datos. Y ahí recién vas a decir, este era Juanito Pérez que estaba en la campaña de Facebook. Les voy a enseñar en la quinta clase de trazabilidad, les voy a enseñar a decir qué tráfico vino por qué canal, qué venta se generó por qué canal, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Ahí me quedo. Igual es la que Jesús Almeida, Javier Jesús se va a clarificar mejor esto, pero es más de lo que te estoy diciendo ahora. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Felipe. Lucas. Ahora, hay un pixel de Facebook, ¿verdad? Pero también hay para todas las redes sociales o solamente para Facebook. Buena tu pregunta. Sí, Google también lo tiene, que es la etiqueta de Google. También se puede hacer. Perfecto, porque yo entiendo igual que Facebook es dueño de Instagram, de WhatsApp. Finalmente es un audience network que funciona, esto mismo funciona para todas las plataformas. La diferencia está en que tú defines si quieres que se vaya para todas, para algunas, que también se los voy a enseñar a usar. Perfecto. Ya, pero, pero buena tu pregunta. Tanto Facebook tiene su pixel, se llama pixel de Facebook y Google tiene la etiqueta de Google. Es lo mismo, pero para Google. Claro. Ya. Bueno, bueno. Avancemos, muchachos, en función del tiempo. Entonces, vamos para acá. Entonces, dicho todo esto, vamos a hablar de inbound marketing, de volver a hacernos cargo de esta segmentación de usuario en función del marketing de contenido. ¿Qué es el marketing de contenido? Básicamente técnicas que nos permiten llegar a los clientes de manera no intrusiva, oportuna, agradable, no estúpida, no atalandra. O sea, le ha pasado que de repente se meten a un sitio de noticias y el sitio completo es una publicidad de BCI. ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Qué pasa? Y es como, ¡ah! No quiero ver a BCI, si quiero leer noticias, no quiero ver. Eso es el marketing de contenido. Tratar de hacer marketing sin que se esté notando que estamos haciendo marketing y mucho menos tratando de vender algo. ¿Cachai? Por eso no tenemos que ser atalantados, no tenemos que ser estúpidos al momento de hacer marketing. Y es ahí, muchachos, donde vamos a tener, previamente, se diferencia un buen y un mal marketero. Pero para efectos prácticos, lo que nos interesa para este curso es, ahí se diferencia entre quién vende más y quién vende menos. Y nosotros queremos vender más, claramente. ¿Ya? Entonces, como decíamos, olvidándonos de acciones que provocan la interrupción de un posible cliente, creando la sensación de, me estáis vendiendo. Y no quiero que me vendáis, quiero ir a ver noticias. Pero nosotros, en nuestro rol de marketero, tenemos que aprovechar todos los espacios para poder decir, sabemos que quieres comprar esto. Entonces, ¿qué es el marketing de contenido? Primero, es clave en el posicionamiento de una marca. ¿Ya? Es clave. Sin esto, no podemos generar posicionamiento de marca. Y recuerden que a través del posicionamiento de marca, vuelvo a las primeras láminas. Tengo que lograr inmersión. Que la gente se quiera sacar una foto con mi producto. Subir las redes sociales y hacer, de cierto modo, genéricamente, un trabajo de micro influencers. Por ejemplo. ¿Ya? Y eso, escalado por 400.000. Yo, Ana... Por favor, respondan la respuesta a todos. Mientras yo hablo como loro, respondan a ver la encuesta para que la gente pueda tener los datos de ustedes. ¿Ya? Seguimos. No es la comercialización de un producto. Nosotros sabemos internamente... A ver, esta es una clase de 54 personas. Nosotros queremos vender. Todos nosotros queremos vender. Pero el resto de personas no tienen por qué saber que nosotros queremos vender. Nosotros tenemos que vender otra cosa que no sea un producto. Te queremos ayudar. Tenemos un producto que te va a servir. No quiero comercializar un producto. No quiero traer el café potencia de los brasileños y decir, cómprame, cómprame, cómprame. Le quiero vender, obviamente, así se sustenta el modelo. Pero le voy a vender educándolo. Poniéndole el producto. Sabiendo que ese producto en no ve el valor. Pero yo sé que tiene un valor que él necesita. No quiero comercializar. Segundo, el marketing de contenido no tiene resultado a corto plazo. Y por favor, aquí no se me asusten. Yo sé, pero ¿cómo no? Aquí mucho menos... Pero ¿cómo no tiene tu resultado a corto plazo si yo quiero vender? Me refiero a que el marketing de contenido es algo que se trabaja constante. No es algo que se trabaje hoy día y mañana se deja de hacer. Nosotros en el 2018 tuvimos una campaña muy buena que nos marcó un antes y un después. Que trabajamos con Kramer. Kramer fue el rostro de Tok Tok durante todo el 2018. Y voy a ser súper honesto. Antes del 2018 Tok Tok no lo conocía ni su mamá. Después del 2018, de cada 10 personas, 6 personas empezaron a decir que conocían orgánicamente a Tok Tok. Y eso es porque efectivamente fue un proceso durante un año entero de poder posicionar la marca y generar conversiones o ventas específicas. Y después de 3 años, nosotros nos podríamos haber quedado con ese ejercicio de Kramer. Hoy día estamos armando una campaña de fusión que es 100% opuesta a lo de Kramer. Porque necesitamos hacer marketing de contenido dinámico, constante. Hay cambios. El usuario ha cambiado en los últimos 3 años. ¿Para qué decir en los últimos 6 años? La gente cambia, su modalidad cambia. La crisis sanitaria hizo cambiar al mundo de su forma de comportamiento. Les voy a dar un caso. El año pasado en Tok Tok, nosotros de marzo a octubre subimos en un 72% las visitas. Generamos 42% más de conversiones específicas, de ventas específicas. Y eso fue único y exclusivamente porque me senté durante días a analizar al usuario. Después de analizar al usuario, agarré a mi agencia, agarré a parte de mi equipo y decimos, saquemos campañas rápidamente porque si no, por tanto nos va a comer. Y después de todo eso, agarré mi Google Analytics, el mismo que les voy a enseñar a ustedes, y empecé a medir resultados. Esto sirve, esto no sirve. Esto sirve, esto no sirve. Esto lo repetimos, esto no lo repetimos. El presupuesto se ha definido en las cosas que funcionan y no vamos a gastar más plata en lo que no funciona. Y así logramos resultados. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Y a eso me refiero. O sea, si estamos esperando hacer esto para tener resultados de aquí a la próxima semana, paciencia, porque no están así. Y segundo, ¿qué necesitamos para tener marketing de contenido? Simplemente conocer a los clientes. El contenido no lo armo yo porque creo que es así. El contenido lo armo yo porque el usuario lo requiere. Porque el usuario me ha preguntado 400 veces en Instagram que quiere chocolate con sabor a pomelo. O sea, ahí se hace, y si te importa chocolate con sabor a pomelo. Capaz que jamás se le hubiera ocurrido a la patita. Pero da lo mismo lo que se le ocurra o no se le ocurra a la patita. Es lo que la gente quiere. Chocolate con sabor a pomelo. ¿Puede traer? Obvio. Entonces, ¿qué es el marketing de contenido? Es generar contenido que llame la atención de los segmentos de mis públicos objetivos, de nuestro público objetivo, y consiga traerlos para convertirlos en clientes. No me voy a cansar de decirlo. Quiero vender. Ustedes son emprendedores. Tienen que saber vender. Y tienen que adaptarse a los procesos digitales de la actualidad. Sobre todo en pandemia. ¿Saben que hay un estudio? Me enamoraste, lo fui el año pasado. Cuando íbamos a venir en pandemia y sabíamos que no íbamos a cerrar. Me puse a revisar un estudio de cuánto sube el consumo de gigabytes de las personas en cuarentena. Y había un caso en Estados Unidos, había otro caso en Australia. Subieron un 500%. Y decía, bueno, aquí hay una oportunidad gigante. O sea, no tengo ningún sentido de seguir vendiendo a la esquina de mi casa cuando tengo que vender digitalmente. Porque la gente está consumiendo más internet. Ahora, ¿cómo lo ocupo? Tiene que ser de buena manera. Cinco pasos obligatorios para un usuario. Para un... De cara al usuario, mejor dicho. Conocer bien a nuestro público objetivo. Saber qué contenido puede interesarles. Capaces de generar contenido. Ojalá... Bueno, este también es medio antómico. Porque el 60% del presupuesto ha contenido. Vuelvo al caso de Grammer. Aquí estaba... Me iba a decir que va a estar María Luisa Martínez. No sé si está por ahí la Balú. Pero ella trabajó conmigo en Tok Tok. Vamos a decir cuánto y tantos pueden acusar. Hola, aquí estoy. Ahí está la Balú. Bueno, la Balú trabajó muchos años conmigo en Tok Tok. Muy bien, Balú. Qué duerte. Bueno, la Balú también puede decir si soy mentirosa o no. Pero nosotros, en el 2018, cuando dijimos que necesitábamos cambiar de cancha el partido, fuimos a buscar a Kramer. No les voy a decir cuándo nos costó la campaña. Pero del presupuesto anual de Tok Tok. Anual. No le digan a nadie a todo esto. Pero del presupuesto anual de Tok Tok. El anual, ni siquiera mensual. Anual. O sea, nos jugábamos el año. Literal. El 60% de ese presupuesto fue para el bolsillo de Stefan Kramer. Y eso que nos cobró barato. El 60% del presupuesto fue para pagarle sus honorarios. Nos quedamos con el 40% para el trabajo de marketing del año. Y ahí lo que dijimos en ese momento con Eduardo Donoso, que era el gerente de marketing del doctor, dijimos, es que, oigan, pasémonos y después pidamos perdón. Y de hecho, es más, nos jugábamos una carta. Dijimos, si nos pasamos, sabemos que nos va a ir tan bien con esto, que nos vamos a pasar y nos van a abrir más presupuestos. Dicho y hecho. Nos preocupamos de darle 60% del presupuesto a la generación de contenido, al marketing de contenido. Y el otro 40% nos preocupamos en performance, en buscar nuestros canales, etcétera, etcétera. Entonces, el contenido es muy importante en lo que cruza las tres puntas de lanza. Y por último, darlo a conocer a partir del 40% restante del presupuesto que nos quedó. Y aquí está la inversión en medios. De hecho, es más, nosotros no hicimos ningún tipo de inversión en PR, en noticias. Hay una agencia de gestión de prensa que nos coloca contenidos en los medios de comunicación. Nosotros no hicimos nada de eso, no pagamos nada. ¿Por qué? Porque fue orgánica, fue genérica la aparición en los medios. Hasta el canciller de Chile estaba hablando del video de Tok Tok. Y nosotros ahí no podíamos creer que Evo Morales hubiera referido al video de Tok Tok. No lo podíamos creer. La verdad es que estuvo muy bueno, muy bueno. Oye, Felipe, Maiga Electrónica, no sé quién es el nombre, digamos, de la persona. Estaba haciendo una pregunta hace un ratito, perdón que te interrumpa. Perdón, no, perdón, no lo escuché. Pregúntese. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Maiga, sí, por cierto. Ya, mire, es que usted se refiere a inmersión, ¿cierto? ¿Es lo mismo que mencionar el feedback de un cliente? Entonces, tiene de eso, por supuesto que sí. O sea, en la inmersión, lo más probable, aquí lo estoy como, la inmersión es una palabra muy grande, digamos. Pero la inmersión en términos de marketing digital se habla de que una persona se siente integrada con la marca. Y eso se ilustre o se grafique en que pueda compartir con su red un espacio con la marca. Yo quiero salir de este espacio y compartirlo con mi marca. Lógicamente, la lógica dice que en esa difusión que te genera esta persona, esta inmersión, va a haber un feedback. Y ese feedback es que, gracias, y verlo ustedes mismos es un ejemplo. Gracias por traerme el producto antes del tiempo, despachármelo si tengo sistema de delivery. Antes de lo pensado, llegó mi escaldazono o mi pan de pascua, bacán, muchas gracias, patitas de chocolate. De excelente calidad el servicio, 100% recomendado, de no sé, cualquier otro producto. Eso es parte de la inmersión y, por cierto, es feedback detrás. Es como, ah, mira, la gente de todo lo que está valorando, valora que el servicio de delivery sea en el menor tiempo posible. Ese es un feedback, claramente, claramente. Gracias. No sé si respondí tu pregunta, Maika, ¿sí? Sí, perfecto. Bacán, gracias por tu pregunta. Bueno, y por último, dar a conocer el contenido. Perdón, dar a conocer ese contenido y, por último, convertir esa visita en un cliente. La gente que llega a mi casa, se toma la piscola, ya, pues, cómpramelo. Si no te inventé a la parte de la piscola, cómprame algo. Si yo sé que lo necesitáis, pues, no porque no me vaya a comprar, porque me voy a hacer un favor. Te voy a hacer un favor a ti, porque yo sé que lo que tú necesitas, yo lo tengo. Cómpramelo. Porque si no, no hubieras venido. Así de simple. Entonces, muchachos, tenemos esto. Que no es la casa. No, vamos todas a la casa de Barcelona. Pero bueno, tenemos este escenario. Lo que ellos quieren saber, comprar, identificar, pónganle el verbo que quieran. Lo que ellos quieren. Tenemos lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos, lo que... Pónganle el verbo que quieran. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Acá. En lo que tenemos que publicar. Este ecosistema tiene que estar nutrido entre lo que el usuario necesita y lo que nosotros tenemos. Y eso, entre esos dos ecosistemas, es lo que nosotros tenemos que publicar. No tengo que publicar lo que yo quiero publicar, porque si no voy a estar haciendo lo que hace ya con el coro hace 100 años, y decir, quiero vender un vaso, y me da lo mismo si necesitaría un vaso. Y tampoco puedo decir solamente eso, porque no puedo publicar algo que no tengo, o que no sé. Tengo que estar aquí en el medio. Esto es clave para decir, ¿qué publico hoy día? No sé, yo sé que más de algunos han dicho, ¿qué publico en Instagram hoy día? Yo sé que... Y si quieren no me respondan. Pero yo sé que más de algunos han dicho esa pregunta. ¿Qué publico? Y eso es porque no están escuchando realmente lo que la gente quiere. Póngansele a los comentarios. Hagan una encuesta, levanten un quiz o una encuesta en Instagram. Instagram es la plataforma más clave para poder buscar feedback de los clientes. ¿Qué tipo de chocolate te gustaría para los próximos meses? Menta, naranja, pomelo, zanahoria, melón, piña, venguidea. ¿Y qué más ganas de lo que hay a hacer, novio? Ejemplo fácil. Perdón, Felipe, pero igual tengo que... Hay que separar la paja del trigo también, ¿eh? Porque tú dijiste que tu red social favorita es Twitter, que es la red más hater que hay. Pero, por ejemplo, en Facebook también hay muchísimos comentarios negativos acerca de los productos. Hay gente que le gusta mucho, otros que dicen que es muy caro, otros que te insultan, otros que se ríen de las fotos. Entonces, es bueno saber también, separar cuáles son los feedbacks que realmente sirven y cuáles no. Además, hay mucha gente que te haga más compras, digamos. Por cierto, por cierto. También, mire, ¿cómo se llama? Ir armando, y bueno, algo que siempre recomendamos a todo el mundo es que anoten los comentarios y al final del mes sumen cuántos comentarios había de naranja, de no me gusta el diseño, etcétera. El precio es muy alto porque hay que... Exacto. Exacto. Y de hecho, es más... Si el precio es muy alto, a lo mejor estamos apuntando un segmento cliente equivocado. Por ejemplo, por ejemplo. Nos ha pasado, nos ha pasado, hemos tratado bien de productos del Bio Bio, en el Bio Bio, y la gente parece que tiene acceso muy rápido a estos productos y los compra muy barato. Exacto. Y los metemos en Bitacura y los compran rapidísimo. Exacto. Bueno, era uno de todos los ítems que dijiste. Con respecto al precio, te voy a decir eso. A lo mejor no es nuestro target, digamos. Estamos apuntando... O incluso eso, no estamos apuntando el target, o incluso no estamos siendo instantáneos. No estamos siendo rápidos. Recuerden... Es muy cierto. Ser segundo no sirve. Tenemos que ser primeros. La gran mayoría de los clientes te escriben el fin de semana y en horario fuera de... ¿Qué sirve a las 10, 12 de la noche? Y si no le responden en 5 minutos, se enojan. No estamos siendo instantáneos. Y tenemos que meter recursos en eso. Pero, por ejemplo, con respecto a los comentarios, a los insultos, yo, Lisi, llanamente, eso no se responde. No, yo los oculto. O se ocultan, o incluso se pueden generar así como ciertos filtros de... O censuras con palabras claves. Así como, no sé, algún tipo de grosería se puede colocar en tu fanpage. No sé si existe eso. Lo voy a investigar para la próxima clase. Y si la dicen o la escriben, ni siquiera se llega a publicar. Eso puede ser. Pero, por ejemplo, cuando hay una denuncia en público, de manera correcta y que puede calificar como un reclamo, mi recomendación es nunca borrar eso. Y si te denuncian en público, el problema lo soluciono en público. En público siempre. ¿Por qué? Porque si le digo, escríbeme por inbox, eso va a quedar como que nunca se solucionó. ¿Me denunciaste en público? Perfecto. Te voy a arreglar esta hueá en público. Porque si no, voy a quedar yo mal. Y me ha pasado mal. A mí me han llegado, en Tok Tok me han llegado a pedir hasta disculpas públicamente. Y al Comité Mani, la verdad, me presentaron a ver si hay que, no, esto no lo vamos a llevar ni, no lo vamos a llamar ni nada. Nos vamos a seguir relacionando por los comentarios del post. Y cuando solucionemos el problema, el tipo va a decir, dicho y hecho. Dijo, ok, muchas gracias por la gestión, disculpas por los comentarios. Nos ha pasado que nos han insultado porque el producto no había llegado y le habían comprado a otra empresa. Imagínate. ¿Cachai? Entonces. Y eso, y ahí lo pido disculpas y después eso lo compra. No, no, efectivamente, estoy de acuerdo. Ahora, cuando son, son por pura insultar nomás porque también... No, eso no tengo... Apretar el botón de ocultar y además la persona que lo escribió ni sabe que lo ocultaste. Así que... Estoy de acuerdo contigo. De hecho, voy a ver, creo que tengo un documento que se los quiero compartir también, a ver si lo encuentro. Un documento de respuestas tipo con respecto a SAC Social Media. Por ahí se los comparto. Obviamente lo tienen que adaptar a su producto. Excelente. Y si les sirve, también les puedo decir porque, claro, ojalá respondan todo lo que puedan. O mejor dicho, respondan todo. Y eso les va a ayudar, ¿ya? Muchachos, para avanzar, tiene que nos quedan solamente 10 minutitos. Entonces, tenemos estos dos. Nosotros tenemos que estar aquí al medio. Y aquí, yo les quiero hacer un pequeño llamado de... Seamos creativos. Demos vuelta a la labina. ¿Se acuerdan de mis labinas favoritas? Demos la vuelta. Demos la vuelta. Seamos creativos. Y hablamos de la pregunta. ¿Somos creativos? O sea, por vender pan de... Pan... Sí, obviamente, es solamente el ejemplo. La persona que se dedica a esto no se sienta atacado. Pero, si vendo pan de pascua. ¿Soy creativo vendiendo pan de pascua? Porque no solamente hay un chino que ya lo pensó. Debo tener más competencia que la cresta vendiendo pan de pascua. ¿Soy creativo? ¿Soy llamativo? ¿En qué momento soy creativo? ¿En qué momento hago la diferencia? La lámina que viene anterior es súper llamativa y les va a gustar. Pero, miren. El consejo. Traten de pensar una hora del día tecnológicamente. Ahora, esto no significa como que ya aquí son las cuatro y ya una hora del día tecnológicamente. No. Cuando se están duchando, cuando estén cocinando, cuando estén viendo tele. Vuelense. Filosofen. Yo encuentro que no hay nada más lindo que filosofar en la vida. No solamente con el marketing, sino en la vida. Porque ahí salen ideas geniales. Geniales. Y como las brechas tecnológicas, las brechas de recursos, las brechas de todo se han acortado. No necesitamos ser eruditos, ni millonarios, ni mucho, ni lo más, ni Jeff Bezos para poder crear una idea digital. Tenemos que tener una buena idea. Porque esa buena idea lo más probable es que haya alguien que lo necesita. Ahora, tenemos que hacer el match entre la idea y lo que necesitan. O mejor parten al Red Expo. Vean lo que necesita la gente. Y en base a esa necesidad se ponen a pensar creativamente. Es como una buena recomendación. Miren esto. Este es Mike Coju. Es un stand-upista. Se dedica al stand-up comedy. Un argentino. Pero él da lo mismo. Yo lo sigo porque me gusta. Pero él da lo mismo. Fíjense en lo que dice atrás. En eso. Miren este proceso de creatividad. Miren esto. Dios la creó. Steve. Por Steve Jobs. El creador de Apple. La mordió. Y nosotros la reparamos. Fix Apple. O sea. Yo tengo mi iPhone. Yo llevo mi iPhone. Si se me echa ver. Era Fix Apple. Chao. Con eso lo llevo. Obvio. Y es un. Y es una. Ni siquiera es una pyme. Es un negocio. Que está en Buenos Aires. Que yo lo conocí. Lo fui a buscar. Lo fui a buscar después. Es como que fuéramos al portal Lion. Y hay un tipo ahí. Con su kiosco. Arreglando. Eso es. Y miren el proceso creativo que hay acá. Dios la creó. Steve la mordió. Y nosotros la reparamos. Chao. Chao. Yo le llevo mi iPhone. Mi iPad. Mi Mac. Todo le llevo. Porque el tipo. Marqueteramente. Me está diciendo que es un crack. Reparando aparatos Apple. Yo le necesito que ustedes sean un crack. Vendiendo pan de pascua. Vendiendo chocolate. Vendiendo. En el mundo apícola. En la venta de zapatos por e-commerce. Le necesito que sean crack en esto. Y esto es la imagen de marca. Finalmente. Muchachos. Para finalizar esto. Los canales. Después de todo lo que hemos hablado. Después de todas estas casi dos horas de clase. Recién ahora nos concentramos en los canales. Recién ahora digo. Ah. Voy a armar mi fanpage. Voy a armar mi Instagram. Voy a armar mi marketing. Voy a armar mi canal de WhatsApp. Recién ahora. Después de toda esta teoría práctica o análisis. Insisto. No es una teoría de poner a leer un libro. Es una teoría empírica. Que de cierto modo. Nos ayuda a que recién ahora. Nos vamos a concentrar en los canales. ¿Ya? Y los canales que vamos a ver. Para efecto de este curso. Son tres. Mañana. Perdón. Mañana. El próximo martes. Nos vamos a concentrar en email marketing. Vamos a pasar por todo lo que corresponde de email marketing. Y vamos a aprender a ocupar plataformas de email marketing. ¿Ya? Segundo. Social media. Todo el mundo de redes sociales. Facebook. Instagram. Whatsapp. Todo lo que corresponde al mundo social media. Lo vamos a ver en dos martes más. En tres martes más. Nos vamos a meter al mundo Google. Vamos a meternos al mundo de AdWords. De Display. De YouTube. Si es necesario. Lo vamos a analizar. Y finalmente. Estos tres. Y este esquema es muy interesante. Estos tres. Todos estos tres. Y el sitio web. Están cruzados por analítica web. Web Analytics. O Google Analytics. Que es nuestra tercera punta de lanza. Para que sepamos medir. Cuánto vendimos por acá. Cuánto vendimos por acá. Cuánto vendimos por acá. Qué visitas llegaron por acá. Por acá. Por acá. Cuáles son los mejores. Qué medio. Qué canal tiene la mejor tasa de conversión. Alguien me está hablando. No. ¿Qué canal tiene la mejor tasa de conversión? ¿En qué canal tengo que meter más plata? Interesante eso, ¿no? ¿Qué canal tengo que meter más plata? ¿En qué canal tengo que buscar? ¿En qué canal está mi usuario? Ahora sí parece que Valentina quería hacer una pregunta. Valentina. Eso se le quedó el micrófono prendido. No, yo creo que el micrófono prendido. Pero bueno, vamos a ir. Muchachos. Eso es la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Lleven a la práctica lo que más puedan. Los conceptos. Ya empiecen a vitrinar. Googleen pixel de Facebook si quedaron con dudas. Revisen esta clase nuevamente si quedaron con dudas. Escríbanme si quedaron con dudas. Pero investiguen. La información está ahí. Insisto. No necesitan ser ingenieros informáticos. Por lo menos entiendan lo que están haciendo. Y finalmente puede pasar como lo que el ejemplo que le di. No me acuerdo a quién se lo di. Pero se le di a Teresa. No, no fue Teresa. Fue otra niña. Que es como. Quiero tener el costo por sesión a 2 pesos y no a 6 pesos. Y que mi costo por conversión está a 2.500 pesos. Y no a 4.000 pesos como lo tengo hoy día. Eso es simplemente lo que yo espero que ustedes lleguen. Que ustedes aprendan. Y que finalmente puedan tener mejores tasas de venta en sus negocios. Así que eso. Nos vemos el próximo martes. Justito en la hora de Marcelo.